En unos días llega el resumen de Naruto Shippuden, así que decidí compilar toda la historia del Naruto original en un solo video, para más placer. ¡Para más placer! Ponte cómodo y busca algo para comer, porque este será un viaje muy épico. Esta historia inicia en un pacífico lugar llamado La Aldea Oculta Entre las Hojas, donde apareció un zorro diabólico y gigante de nueve colas, y se puso a destruir todo. Y muchísima gente inocente murió. Pero el protector de la aldea, llamado El Cuarto Hokage, llegó rápidamente para hacerle frente con sus sorprendentes poderes ninja. ¡Wow! 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 Luego de una acalorada batalla, el Hokage pudo sellar este temible monstruo. ¿Dónde? Te estarás preguntando. Pues dentro de un bebé. Sí, como que no se le ocurrió otra cosa en el momento. Pero bueno, ese día, La Aldea Oculta Entre las Hojas fue salvada de su destrucción inminente. 12 años más tarde, el bebé ha crecido, y se ha vuelto un niño muy malcriado llamado Naruto. Este muchacho se la pasa haciendo travesuras y poniendo la aldea patas arriba. Por ejemplo, en una montaña están tallados los rostros de los cuatro Hokages que ha tenido esta aldea, y es un símbolo patriótico de homenaje a los valientes héroes, y Naruto siempre lo está llenando de pintura y graffiti. ¡Qué falta de cultura! Sumado a esto, Naruto nunca pone atención en sus clases y sale mal en todos los exámenes ninja y está a punto de repetir el año. Pero en vez de ponerse las pilas y perfeccionar su jutsu de transformación, como hacen sus compañeros, él solo lo usa para hacer payasadas e incomodar a su profesor. Este es su famoso jutsu sexy. Su profe, Iruka-sensei, obliga a Naruto a limpiar su graffiti del monumento de los Hokages, y le dice que luego lo llevará a tomar un ramen, la comida favorita de Naruto. Y te preguntarás, ¿por qué el profe es tan amable con un niño tan pesado? Pues pasa y resulta que Naruto solo es así porque quiere llamar la atención. Todos en la aldea lo tratan horrible, y lo miran horrible y el pobre muchacho no sabe por qué. Claro, tú y yo sabemos que el zorro demoníaco de nueve colas fue sellado dentro de él, pero el niño rubio no lo sabe. Por esta razón, muchos de la aldea le temen y les prohíben a sus hijos que jueguen con él, y Naruto no tiene amigos, nadie lo quiere. En fin, Naruto le dice a Iruka-sensei que algún día será más poderoso que los cuatro Hokages anteriores, y así la gente de la aldea tendrá que tratarlo con respeto. Este mocoso dice que será el quinto Hokage. Pero llega el día de su examen para pasar de año, y consiste en crear clones de sombras, y Naruto le mete muchas ganas y... bueno, no le salió. Iruka-sensei, muy a su pesar, reprueba al niño. Pero otro profe le dice... ¡Ay, pero pobrecito, mejor pasémoslo porque tiene la actitud! Pero Iruka se rehúsa, pues los demás estudiantes hicieron al menos tres clones perfectos, y Naruto no llegó ni a uno. Más tarde, este otro profesor conversa con Naruto, y le dice que Iruka-sensei quiere lo mejor para él, y lo empodera mucho, y le dice que si quiere probar el año y convertirse en un ninja, debe robar un pergamino sagrado con técnicas prohibidas. ¿Qué? Resulta que este profesor en realidad es malo, y manipuló a Naruto para que robara el pergamino sagrado, y el niño todo idiota pensó que si aprendía algunas de las técnicas de este papel, pasaría de año. ¡Quedé como un tonto anoche! Además, el profe traidor le cuenta a Naruto la verdad. Nadie en la aldea lo quiere porque todos saben que dentro suyo vive el zorro de nueve colas que destruyó todo hace años. Ahora este desgraciado matará a Naruto para llevarse el pergamino y venderlo por ahí. Pero Iruka se interpone en el ataque, y protege al niño rubio a una costa de su propia vida, y le dice a Naruto que lo protege porque ambos son iguales. Niños huérfanos y rechazados que solo son payasos porque quieren ser amados muy en el fondo de su corazón. Sé que no estoy sangrando, pero me duele mucho aquí. Además, Naruto escondidito escucha a Iruka decir cosas muy lindas, y se emociona mucho pues este profe es la primera persona que cree en él, y que lo respeta. El traidor se dispone a matar a Iruka, pero Naruto llega con una patada voladora y dice ¡Con mi sensei no te metas perro! Y procede a demostrar la increíble técnica ninja que aprendió en cuestión de horas. El jutsu multiclones de sombras. ¡Ah, perro, son un huevo de Naruto! Y ojo, estas no son ilusiones como los clones convencionales. Estos son clones sólidos. El zorrito rubio perfeccionó un jutsu avanzado muy rápido. Nada mal, niño. Bueno, el ejército de niños insoportables ataca al traidor, y lo dejan todo golpeadito. Como premio por su valentía, Iruka sensei le regala su banda de shinobi a Naruto, pues luego de verlo en acción, comienza a pensar que el niño dice la verdad, y que algún día podrá superar a todos los hokages anteriores, y se convertirá en el nuevo Hot Cakes. Ahora conocemos al protector actual de la aldea, el tercer hokage. Y tú dirás ¡Mauricio, pero cómo! ¿No se suponía que ya había un cuarto hokage? Y yo te digo, pues sí, pero parece que durante el ataque del infame zorro de nueve colas, el cuarto hokage murió. ¡Uy, qué mal! Por lo que su predecesor tuvo que volver al cargo. Este es Hiruzen Sarutobi, un viejo muy viejo y sabio, que siempre está fumando. También conocemos a su nieto, un pequeño incluso más inmamable que Naruto. Este es Konohamaru. Y al igual que Naruto, él quiere ser hokage y para ello está dispuesto a matar a su propio abuelo. Pero está chiquito y siempre se tropieza. ¡Ay, qué niño idiota! Luego aprendemos que el niño quiere volverse hokage para que la gente del pueblo lo reconozca por su propio mérito, y no solo por ser el nieto del tercer hokage. Y como ven, Naruto mucha energía y espíritu decide volverse su aprendiz. Y ahí el zorrito rubio le va enseñando todo lo que sabe, cómo leer revistas porno para aprender a ser el jutsu sexy perfecto. Pero al enterarse de que tiene motivaciones parecidas y que Naruto también quiere ser el hotcakes, Konohamaru decide que, en vez de ser su aprendiz, será su rival. Y juntos lucharán a lo largo de los años por ver quién será el próximo protector de la aldea. Como ahora Naruto comenzará sus estudios superiores para convertirse en shinobi, conocemos a sus compañeros. Esta es Sakura, una chica intensa que debatiblemente es el personaje más inútil en la historia de cualquier ficción, incluso más que Ashley en Resident Evil 4. De hecho, Naruto está locamente enamorado de ella, pero la chica de pelo rosa solo tiene ojos para este otro compañero, Sasuke Uchiha. Este chico todo serio es el primer puesto de la escuela y el ninja más prometedor, y parece que algo terrible le pasó a su familia hace años, y él fue el único superviviente. Esa es una historia de origen brutal. Al ver que Sakura gusta de Sasuke y que él es el mejor estudiante, Naruto inmediatamente siente celos, y estos dos empiezan a llevarse muy mal y se miran muy feo. Pero un chico que estaba riéndose por allí empuja a Naruto, y así es como estos dos niños comparten su primer beso. Pero bueno, llega Iruka-sensei y les explica a los niños que, a partir de ahora, se convertirán en genin. Este es el nivel más bajo en la jerarquía de ninjas. Todos formarán grupos de tres integrantes y cada equipo será liderado por un jounin, el rango más alto de ninjas de élite. Y resulta que el equipo 7 será compuesto por Naruto, Sakura y Sasuke. Y estos dos se llevan muy mal porque Naruto es bien fastidioso, y Sasuke lo ningunea y le dice perdedor, y Sakura pues no hace nada, está ahí de inútil. Ella se emociona por pasar más tiempo con Sasuke, pero es Naruto quien le ofrece almorzar juntos y conocerse más, y ella le responde como diciendo, ay no mames, que asco, y simplemente lo ignora. Más tarde, ella le dice a Sasuke que no soporta a Naruto, pues es muy tonto e inmaduro, y como no tiene padres que lo eduquen, está muy solo. Y esta niña es medio idiota o no sabía que Sasuke también es huérfano, por lo que él le responde que no sabe lo que es estar solo, y le dice que también es una fastidiosa y que se vaya a la mierda. Sakura ahora se siente muy mal, y entiende que así debe sentirse Naruto por como ella lo trató, así que decide que, de ahora en adelante, lo tratará de mejor forma. Ahora nos toca conocer al ninja de élite que entrenará el equipo 7. Este señor es Kakashi Hatake. Él les pide a sus alumnos que se presenten, y hablen un poco más de sí mismos. Y mientras que Naruto y Sakura dicen puras estupideces, Sasuke dice que su único objetivo es volverse fuerte para restablecer su clan, y matar a alguien en específico. Pero bueno, Kakashi les dice a los chicos que, de los veintipico alumnos que se graduaron de la academia, solo quedarán nueve, y solo ellos podrán convertirse en genin e iniciar su carrera como ninjas. Si estos tres no aprueban el examen de Kakashi, tendrán que volver a la academia y repetir el año. El ejercicio es simple, los miembros del equipo 7 deben quitarle a su sensei estos cascabeles. Pueden usar cualquier arma o medio para hacerlo, y desde el vamos, Naruto es el más entusiasta. Pero Kakashi es tan fuerte y badass que puede hacerle frente incluso mientras lee su libro porno favorito. Pero el zorrito rubio no se rinde, y le manda sus clones de sombras al profe. Pero a este lo engaña usando un jutsu de sustitución. O sea, el viejo truco de cambiar tu cuerpo por un objeto inanimado sin que tu oponente se dé cuenta. A Sakura le engaña con una técnica llamada genjutsu, la cual consiste en meterte en una ilusión y hacer que veas cosas perturbadoras. Sasuke por su parte pelea con gran destreza y casi le quita los cascabeles a su maestro. Incluso vemos que puede hacerle técnicas de estilo de fuego, algo muy avanzado para un niño de su edad. Pero Kakashi es un jounin, y derrota al muchacho y lo deja enterrado hasta la cabeza. Kakashi sensei les dice a los chicos que, por inútiles, ya ni siquiera los regresará a la academia, sino que los expulsará del programa ninja para siempre. Él les explica que el objetivo de este examen era que trabajasen en equipo, pues solo de esa forma pueden obtener éxito en las misiones de los shinobi, con varias personas trabajando juntas. Kakashi dice que les dará una última oportunidad, así que mejor deben almorzar para que tengan energías, pero les prohíbe que le den de comer a Naruto. Esa es la condición. Al rato, cuando Sasuke siente que su sensei no está cerca, le invita de su almuerzo a Naruto, y le dice que si no come, no tendrá fuerzas, y el equipo fracasará. Sakura entiende y hace lo mismo, y el pobre zorrito rubio es alimentado por sus compañeros. Pero llega el profe y está bien empinchado porque rompieron las reglas, y pega el grito al cielo y dice, ¡Ahhh! Bueno, están aprobados. A ver, a ver, ¿qué pasó? Un ninja debe ver a través de los engaños, y como estos tres pudieron pensar por sí mismos, se han ganado el derecho a ser verdaderos ninjas. Además, Kakashi suelta una frase legendaria. En el mundo ninja, aquellos que rompen las reglas son Escoria, es cierto. Pero, aquellos que abandonan a un amigo, son peor que Escoria. Recuérdenla porque será importante más adelante. A partir de ahora, el equipo 7 recibe sus primeras misiones, y como son ninjas inexpertos, se les asignan tareas como rescatar gatitos perdidos, o cuidar bebés, y cosas así. Sucede que la aldea escondida entre las hojas se mantiene con los pagos que los ninjas reciben por cumplir misiones. Estas pueden ser sencillas o increíblemente peligrosas. En base a su naturaleza, son divididas en rangos de la A a la D. Como Naruto y sus compañeros son unos inútiles, por ahora solo reciben misiones del rango D. Pero el zorrito jode con que quiere misiones peligrosas y desafiantes para que pueda demostrar que es un poderoso ninja. El tercer hokage encuentra esto muy gracioso, y decide hacer una excepción, y asignarle a los pibardos una misión de rango C. Para que así Naruto ya no esté jodiendo. Y la tarea era bastante sencilla, escoltar a este viejo borracho hasta la tierra de las olas. Una pequeña isla en medio del mar. Este señor es un constructor de puentes muy talentoso, y sus edificaciones ayudarán a unir más al continente, y literalmente solo había que acompañarlo. Nada de peligro. Pero todo se complica cuando unos malandros salen del agua y atacan a nuestros héroes. ¡Ah, perro, mira lo rápidos que son! Sasuke actúa rápidamente y salva a Naruto, y Sakura ahí al menos se pone de escudo humano para el viejo borracho, pero Naruto se queda como huevón todo paralizado. Por suerte, Kakashi-sensei está mamadísimo y acaba fácilmente con estos dos malandros. El maestro elogia el desempeño de Sasuke y Sakura, mientras que a Naruto lo regaña por no reaccionar. Y este momento que se viene, cimentaría aún más la rivalidad de Naruto y Sasuke. No estás herido, ¿verdad? Miedosito. Como sea, parece que estos malandros eran ninjas de otra aldea. La aldea oculta entre la neblina. Los shinobi de este lugar son mucho más letales y sanguinarios, así que si alguna vez te topas con uno, mejor correr. También vemos que Naruto quedó lastimado por las armas de los malandros, pero parece que el zorro de nueve colas dentro suyo le da un factor curativo, tal como tiene Wolverine o Deadpool. Y para reafirmar su compromiso con el camino ninja, este niño promete a todos los presentes que no volverá a congelarse de miedo, ni permitirá que otro lo salve, pues él algún día será el Hot Cakes. Parece que quien envió a los ninjas fue un mafioso corporativo, quien quiere matar al viejo borracho para que ya no termine su famoso puente. Pues como él es dueño de todos los grandes barcos en la Tierra de las Olas, y siendo esta una isla, un puente comunicaría el lugar con tierra firme y le restaría poder, y ya no sería capaz de mantener su malvado monopolio capitalista. Y para acabar con el viejo borracho, el señor mafioso ha contratado a los temibles ninjas de la aldea oculta en la neblina, quienes son liderados por nada menos que Sabusa. Este man está mamadísimo y tiene una fama que lo precede, pues alguna vez formó parte de los Siete Espadachines de la Niebla, un equipo compuesto por los shinobi más letales de la aldea de la niebla. Pero luego se volvió codicioso e intentó dar un golpe de estado en su nación, y ahora es perseguido por su propia gente. En este punto de la historia aprendemos algo muy interesante sobre Kakashi-sensei. Como su oponente es un asesino de primera, el profe se levanta la banda que cubría su ojo izquierdo, y vemos que este tiene una enorme cicatriz, y es todo rojo. De ahí el apodo que le dieron a Kakashi en el mundo ninja. Kakashi, el del ojo Sharingan. Sí, sí, ya sé. ¡Mauricio, ¿qué es el Sharingan? Pues este ojito rojo es una característica muy rara en el mundo, la cual le permite a su usuario identificar rápidamente cualquier tipo de ataque, ya sea ninjutsu o genjutsu. Y también te permite copiarlo de forma idéntica, y también te permite revertir el ataque. Pasa algo raro, esta característica solo se da en algunos miembros de la familia del clan Uchiha. Sí, la familia de Sasuke. Entonces, ¿cómo puede ser que Kakashi tenga un Sharingan? Si todos los Uchiha menos Sasuke están muertos. Pues luego veremos, tranquilo niño. Sabuza y Kakashi se enfrentan, y aquí comienza una de las más grandes tradiciones de este anime. Explicar detalladamente muchísimas cosas mientras hay un combate a muerte. ¡Ja, te ataco viejo borracho! ¡Ja, yo lo salvo perro! ¡Ja, era un clon de agua perro! ¡Ja, yo también era un clon de agua perro! ¡Oh no, pero en qué momento Kakashi pudo copiar mi técnica del clon de agua! ¡Ah, ya recuerdo, fue cuando yo me quedé flotando por un instante! ¡Ja, así es perro! ¡Vaya qué técnica tan impresionante, pero yo también era un clon! ¡Dios, ya entendimos, los dos son buenos! Sabuza encierra a Kakashi en una prisión de agua, y abrazó a los niños contra este poderoso shinobi, y se están cagando de miedo. Pero Naruto recuerda la promesa que hizo hace rato, y decide pelear con todas sus fuerzas. Así téngalas de perder, pues él un día será el Hot Cakes. Él y Sasuke trabajan en equipo, y con un truco ingenioso de convertirse en shuriken, le pegan al malote. Y sí, ahora también Naruto explica su maravilloso plan con lujo de detalles. Mientras Sabuza espera ir bien tranqui. Gracias al Sharingan, Kakashi logra imitar todos los movimientos del villano, e incluso anticiparlos. Por lo cual Sabuza el demonio de la neblina es derrotado. Pero como usó demasiado poder con su Sharingan, Kakashi también se debilita y cae inconsciente. Cuando el profe ya se siente mejor, repasa con sus alumnos la teoría del chakra. Para no hacerlo muy largo, en el universo de Naruto, el chakra es la energía fundamental de la vida que les da los ninjas sus poderes. En Star Wars es la fuerza, en Dragon Ball era el ki, ustedes entienden. Kakashi les explica a los chicos que concentrándose y dirigiendo su chakra a distintas partes del cuerpo, pueden hacer cosas increíbles. Como por ejemplo caminar por las paredes. Y para sorpresa de todos, la primera en poder controlar su chakra para trepar es Sakura. Kakashi, aunque no se lo dice a sus alumnos, sabe que solo es cuestión del tiempo para que ellos también lo logren. Pues Sasuke es muy poderoso y Naruto tiene incluso más chakra que él. ¡Me muero! Y tal como él lo pensó, después de mucho entrenamiento los pibardos dominan la técnica y llegan hasta lo más alto de los árboles. Y regresan bien cansaditos, pero orgullosos. Un día, Kakashi y los chicos llegan al puente en construcción y encuentran a todos los trabajadores heridos. Aquí se viene el segundo encuentro contra Sabuza, quien ahora tiene la ayuda de su leal compañero, Haku. Este joven ninja tiene una velocidad inmensa y además puede hacer este jutsu con espejos de hielo. Y mira, parece que está por aquí y también por aquí y toma shurikens, campeón. Naruto intenta atacar a Haku con sus clones de sombras, pero este enmascarado se mueve a la velocidad de la luz. Sin embargo, el zorrito dice que no se rendirá, pues él tiene el sueño de ser el hot cakes. Haku se siente conmovido por esto y les pide a los niños que se rindan, pues él no quiere matarlos. Como su amigo slash rival corre peligro, Sasuke se concentra muchísimo en repeler los ataques de Haku y así es como despierta el famoso Sharingan, la herencia del clan Uchiha. Ahora puede leer los movimientos del enmascarado y podrá vencerlo. Pero por defender a Naruto termina lleno de agujas. Ah, maldición. Sasuke le explica a su compañero que lo salvó porque no quiere que su sueño muera, pues él también tiene un sueño, matar a su hermano. Sí, es un sueño algo morboso, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Parece que Sasuke ha muerto y Naruto se empincha muchísimo y alcanza el ultra instinto, la octava conciencia, y parece que se le metió el tunche y el zorro de nueve colas toma el control. Se está volviendo salvaje. Sus heridas sanan rápidamente y Kakashi se aterra porque entiende que el sello de este demonio se ha roto. ¡Vamos a morir! De un solo puñete, Naruto manda a volar a Haku, pero cuando iba a terminarlo reconoce su rostro, pues un día se lo había encontrado en un bosque. Haku le explica que la razón de su vida es servir a la voluntad de Sabusa y Naruto le dice que no sea Gil, que cómo va a vivir solo para servir a otra persona. Ahora Haku nos explica que, cuando era solo un niño, su padre descubrió que él tenía un Kekegenkai. Ya saben, un poder que no puede ser aprendido, solo heredado. Un buen ejemplo es el Sharingan entre los miembros del clan Uchiha. Bueno, como la aldea de Haku había presenciado los horrores de la guerra ninja, todos les temían a estos poderes. Aterrado, el padre de Haku mató a su mamá e intentó matarlo a él, pero en defensa propia, el pobre niño usó su increíble poder y mató a todos. El pequeño Haku ya no tenía a nadie en este mundo, se sintió solo y sin propósito, pero entonces apareció Sabusa, quien no lo despreció por ser diferente, sino más bien tomó interés en su Kekegenkai, para usarlo como un arma. Por esto, Haku vive para su amo, porque, aun cuando suene patético, Sabusa fue el único en este mundo que lo necesitaba, que lo quería. Sé que no estoy sangrando, pero me duele mucho aquí. Haku le pide a Naruto que lo mate, pues él no quiere hacerle daño a la gente, y por ello, no puede servir más a su amo Sabusa. Y ya el muchacho está listo para morir, y aunque Naruto no quiere matarlo, pues ya, aunque sea para vengar a su amigo Sasuke. Pero justo en ese momento, Kakashi activa su arma secreta, la cuchilla relámpago, y se prepara para acabar con el malvado Sabusa. Por lo que Haku dice, ay, aguarda bro, cambié de opinión, y se mueve rápidamente para rescatar a su amo, y sacrificarse por él. Son de una mierda. El muchacho ya pasó a mejor vida, y Sabusa lo único que hace es reírse diciendo, te mamaste perro, gracias. Y Kakashi se empincha muchísimo y le da de alma al villano, y termina dejándole los brazos inutilizables. Y espérate que esto se pone más intenso. Llega el mafioso corporativo que había contratado a Sabusa, y le dice que como ahora ya no puede pelear, él contrató a otros matones para que lo maten, y así no tener que pagarle. Todos estos manes también cuestan, pero no tanto como un shinobi experto como es Sabusa. Y, para colmo de colmos, el mafioso bien burlón se acerca al cuerpo de Haku, y lo patea. Esto enfurece a Naruto, quien le pregunta a Sabusa si no hará nada, pues el pobre Haku dio su vida por él, y luego le dice que es un cagón y un ingrato. Sabusa rompe a llorar, y le dice a Naruto que sus palabras lo hieren más que cualquier cuchillo. El demonio de la niebla recuerda a su difunto compañero, y dice que este siempre fue noble y preocupado, y que sentía culpa, pena y todas esas emociones. Y ahora, por su culpa, Sabusa también siente todo eso. Sé que no estoy sangrando, pero me duele mucho aquí. Ahora, Sabusa le pide a Naruto que le dé su kunai, y el niño dice, ah, pues bueno. Y para sorpresa de todos, el ninja se lo pone en la boca y arremete contra el mafioso y todos sus matones. Y aún sin poder usar sus brazos, Sabusa acaba con muchísimos de estos criminales fácilmente. Eso sí es de gánsters. Y aunque es herido, logra llegar hasta el mafioso corporativo, y apuñalarlo. Y de nuevo vuelven a herirlo, y esta vez lo dejan como anticucho. ¡Wow! Pero Sabusa está determinado a llevarse a este cretino al infierno, y de manera casi artística, lo corta por todos lados. Y finalmente lo tira del puente, mandándolo a su muerte. Los matones que quedan se hacen a un lado, y el moribundo Sabusa intenta arrastrarse hasta Haku, y se despide de él, y colapsa, y cae. Por otro lado, resulta que Sasuke está vivo, y Sakura no deja de llorar de felicidad. Y el niño zorrito también se alegra de que su compañero no haya muerto. Pero todavía queda el problema de los matones, pues dicen que como mataron a su cliente, ahora tendrán que robar la aldea para conseguir dinero. ¡Desgraciados! Por suerte llegan al nieto del constructor de puentes, junto a todos los hombres de la Tierra de las Olas, quienes pelearán para proteger su hogar. Y Naruto saca sus clones de sombras, y Kakashi también. Y los matones dicen, ¡Ay, bueno, mejor nos vamos! Y por ahí uno que otro cae al mar. Sabusa le pide a Kakashi que lo lleve junto a Haku, para que pueda verlo una vez más antes de morir. Y como el profe es un tipazo, le quita todas las espadas y cuchillos, y lo pone junto a su amado compañero. Todos se extrañan porque empieza a nevar, pero Sabusa sabe que se trata de las últimas lágrimas de Haku, quien ya ha partido a mejor vida. El demonio de la niebla le dice a Haku que siempre estuvo a su lado, y que lo único que él puede hacer ahora es lo propio. A él le encantaría poder ir a donde Haku se dirige, pero sabe que es imposible. Sin embargo, ¿cómo quisiera que esto ocurriera para poder acompañarlo solo una vez más? Así, habiendo aceptado su humanidad y agradeciéndole a su leal compañero, Sabusa Momochi expira. Y sé que hizo muchas cosas malas, pero igual se ganó el meme. En la tumba de Haku y Sabusa, Kakashi les explica a sus alumnos que este es el camino de un ninja. Habrá muerte, habrá traición, y últimamente los shinobi siempre serán herramientas del destino. No tiene caso ponerse a pensar si esto está bien o mal. Naruto, sin embargo, dice que de ahora en adelante él seguirá su propio camino, uno que sea sincero, leal y correcto. Este es el camino ninja de Naruto. Ah, qué buen chico. El viejo constructor de puentes y su familia le agradecen a Naruto y a sus amigos por la ayuda, y el mister está tan agradecido que decide bautizar esta edificación como el gran puente Naruto. Oh, lit. De regreso en la aldea de la hoja, Naruto y Sasuke siguen peleando como niños, y el huerfanito Uchiha no ayuda, siempre con sus aires de superioridad, pero al menos le dice algo muy cierto a Sakura. Te juro que tú eres tan mala como Naruto. Acéptalo. De hecho, eres peor que Naruto. Oh. Y luego llegan a joder el pequeño Konohamaru y sus amigos, quienes quieren ser los aprendices de Naruto, pero llega un misterioso bravucón todo maquillado, y con él está una chica misteriosa. Sasuke encara loco de lápiz labial, pero detrás de él aparece un tercer extraño, este chico con la mirada bien siniestra. Estos tres ninjas vienen de la aldea oculta entre la arena. El loco maquillaje se llama Kankuro, la chica se llama Temari, y el cara de psicópata se llama Gaara, y los tres son hermanos. Los chicos de la arena han venido hasta aquí para rendir los exámenes Chunin. Esta es la prueba que todo genin debe pasar para ascender de rango y convertirse en un Chunin. Perfectamente claro y entendido. Y parece que Gaara y Sasuke tienen interés en pelear el uno con el otro, y al pobre Naruto nadie le da bola. Kakashi le comenta al Lord Hokage que sus tres alumnos están listos para tomar los peligrosos exámenes Chunin, pero Iruka-sensei dice que no porque recién salen de la academia, y algo podría pasarle a su querido Naruto. Pero más tarde el equipo 7 le demuestra que tienen lo que se necesita, y que Iruka ya debe dejar al zorrito volar para que se haga más fuerte. Ahora conocemos a un nuevo equipo de contrincantes. Estos son Rock Lee, Neji y Tenten. De arranque, Rock Lee parece tomar interés por Sasuke, por lo que sigue a los chicos y lo desafía a un duelo. Rock Lee le dice que quiere conocer el poder del legendario clan Uchiha, y aparte parece que está enamorado de Sakura y quiere impresionarla. Pero a Sakura no le gusta porque se viste raro y su peinado es de tazón y sus cejas son muy grandes. Como sea, vemos que este chico es muy bueno, pues en dos movimientos acaba con Naruto, y luego hace lo mismo con Sasuke. Rock Lee explica que el Sharingan puede ver todos los ninjutsus y genjutsus que el oponente haga, pero él no utiliza ninguno de estos. Así es perros, Rock Lee pelea pura patadita, es un maestro del taijutsu, o sea combate cuerpo a cuerpo, y se mueve a la velocidad de la luz. Igual, antes que podamos ver más del buen Rock Lee, aparece otro sujeto con el mismo peinado, la misma ropa y con las mismas cejas. Y no, no es su papá. Este es su maestro, Maito Gai. Y podemos ver que el profe se comporta bien intenso con Rock Lee, y le pega por exhibir sus trucos antes de los exámenes, y luego se disculpa y lloran juntos porque se quieren mucho y se apoyan y qué raros en serio. ¡Oh, Lee! ¡Oh, Sensei! Gai Sensei también revela que conoce muy bien al maestro de los chicos, es decir, a Kakashi, pues él es, desde hace años, su eterno rival. ¡Wow! Y ya sé que estos dos se comportan como unos payasos, pero recuerda sus nombres, porque son de los mejores personajes que tiene este anime. Ahora conocemos a otros equipos. Esta es Ino, una rubia muy problemática, y también está enamorada de Sasuke, por lo que se odia muerte con Sakura. Sus compañeros son Shikamaru, un chico todo relajado, y Choji, un gordito bien gordito al que le encanta comer. ¡No mames, qué gordito! Otro equipo es conformado por Kiba, un man que tiene dientes de perro y aparte siempre anda con su puchini en la cabeza. Shino, un man de lentes todo raro que ama a los insectos. Y Hinata, la niña más tímida y noble de esta historia. Y es muy tímida porque cada vez que mira a Naruto se pone toda nerviosa. Entre los Genin también está un man de lentes llamado Kabuto. Este tipo es buena onda, pero algo burrito, ya es el cuarto año que rinde los exámenes Chunin, así de difíciles son. Y por otro lado también vemos a ninjas de la aldea del sonido. Esta es una aldea nueva, por lo que se sabe poco o nada de su gente, pero se ven bien siniestros y asesinos y tienen habilidades muy perturbadoras. Como sea, se hace presente el primer sensor o evaluador, el señor Ibiki. Este es un interrogador y torturador experto de la aldea escondida entre las hojas, y tiene un examen escrito para los muchachos. Este examen será supervisado por muchísimos sentinelas, y todo aquel que se ha descubierto copiándose perderá puntos. Así que desde el inicio esto se vuelve un juego de viveza. Vemos cómo distintos ninjas usan sus talentos o jutsus para conseguir las respuestas, y cómo muchos alumnos son expulsados, y el pobre Naruto no es muy bueno con las matemáticas y cálculos, pero tranqui, pues Hinata le ofrece su examen para que se copie, porque no quiere que él repruebe. Pero esto de nada sirve, porque el examen escrito tiene una décima pregunta, una que Ibiki recién les hará a los alumnos. Si escoges no responder esta última pregunta, serás descalificado del examen de este año, pero podrás volver a intentarlo el año que viene. Sin embargo, si decides quedarte y respondes mal esta pregunta, todo tu equipo jala y no podrán volver a presentar el examen Chunin nunca más. Y Sakura y Sasuke se resignan porque saben que Naruto es un buen chico, pero no es el mejor estudiante. Y el pobre niño zorrito para no perjudicar a sus amigos, alza la mano, y se prepara para rendirse. Pero en realidad solo quería golpear la mesa y decir que no se rendirá, pues él es Naruto Uzumaki y su sueño es ser el Hot Cakes. La valentía y determinación de Naruto inspira a muchos otros alumnos a quedarse para la pregunta sorpresa. Eidiki se queda sorprendido por esto, y les dice a todos, ¡Ah, perros, por inteligentes todos pasaron la primera prueba! Sí, como el míster es un torturador psicológico, todo el mambo del examen escrito era para ver qué tan buenos eran consiguiendo información y copiándose. Pero siempre siendo discretos, pues un ninja debe tener estas cualidades. En cuanto a la supuesta décima pregunta, tenía como propósito sembrar pánico entre los alumnos, y expectorar a los débiles o asustadizos, pues en el mundo shinobi no hay lugar para esta gente. Y Vicky les enseña su cabeza, la cual está llena de cicatrices, producto de torturas de guerra. Él les explica a los niños que la información puede determinar si tus amigos viven o mueren, por lo que es muy importante. Y hay que ser cauto a la hora de tomar decisiones, pues sus misiones serán peligrosas, pero también tendrán que ser lo suficientemente valientes como para tomarlas, aun cuando estas parezcan suicidas. Nah, qué hombre tan sabio. Ahora es momento de la segunda parte de los exámenes Chunin, y llega la siguiente censora, Anko. Ella les dice que la siguiente prueba no será tan fácil, y que más de la mitad de los estudiantes reprobará, y se llevará a cabo en este perturbador lugar, conocido como el Bosque de la Muerte. ¡Qué miedo! Anko le dice a Naruto que este lugar es letal, y como que lo quiere asustar, cuando justo se le acerca a una extraña ninja con la lengua larga, quien supuestamente viene de la aldea de la hierba, pero Anko se le hace muy sospechosa. Bueno, esta prueba consistirá en que a cada equipo se le dará un tipo de pergamino, y tendrá que conseguir otro tipo de pergamino dentro del Bosque de la Muerte. Tendrán cinco días para llegar a una torre con dos pergaminos, y si no lo hacen, quedan reprobados. Y a todos les hacen firmar una carta de consentimiento porque probablemente se mueran, y comienza el examen. Dentro del bosque, el equipo 7 es atacado por la ninja extraña de lengua larga, y esta señorita está bien asquerosa, porque miren, se tragó su pergamino como si nada, y salió del cuerpo de una serpiente gigante, y luego se enrolla en el árbol como si ella fuera una serpiente. Además, Anko y sus hombres descubren tres cadáveres cerca de la aldea. Estos pertenecen a unos ninjas que venían de la aldea de la hierba. Además, parece que alguien les quitó las caras, y la ascensora reconoce el rostro de la mujer, de aquella loca de la lengua larga. Pero entonces, ¿quién es esta mujer? ¡Dime! Anko se ve muy asustada, y les pide a sus hombres que le informen todo al Hokage, y que envíen cazadores Ambu al bosque, pues todos corren peligro. Ah, por cierto, los cazadores Ambu son ninjas de élite. Esta loca ataca a los chicos con su serpiente gigante, y Naruto se empincha y le sale el chakra del zorro de nueve colas, y ahí como que da pelea, y ahora la seño ataca a Sasuke, y cuando parece que este será terriblemente aplastado, llega Naruto al rescate, frenando a la enorme víbora. ¿Y, te acuerdas cuando el huerfanito Uchiha salvó a Naruto y le dijo miedosito? Pues ahora él se la devuelve. No estás herido, ¿verdad? ¿Miedosito? La loca parece saber del zorro de nueve colas, y que este se encuentra sellado dentro de Naruto, y le hace un truco raro y lo deja inconsciente. Sasuke se embalentona, y enfrenta a la señora Lenguota utilizando el poder de su Sharingan, y esta es una pelea muy épica, y finalmente la restringe, y la ataca con su estilo de fuego, quemándola viva. Y ahora vemos quién estuvo usando el rostro de la difunta ninja. Este es Orochimaru, un ninja perverso de la aldea de la hoja. Parece que él está aquí por Sasuke, y no le importan Naruto, ni el zorro de las nueve colas, ni los exámenes Chunin. Bueno, Orochimaru dice que tiene planes para Sasuke, y procede a meterle terrible mordida, dejándole una marca maldita. Y dice buen día, y se marcha. Más tarde, Anko por fin da con él, y lo encara. Y nos enteramos de que el terrible Orochimaru es de los criminales más buscados de la aldea de la hoja. Y además, fue el sensei de Anko. ¡Me muero! Y aunque es una poderosa Jonin, Orochimaru está lleno de trucos, y nos muestra su cara, y de verdad que, así sea unánime, este sujeto daba escalofríos. Parece que el villano también le hizo una marca maldita a Anko hace muchos años, por lo que puede inmovilizarla con facilidad. Él le dice que Sasuke Uchiha será su heredero, y que tiene incluso más potencial que ella. Y de nuevo, se marcha. Ahora Sakura cuida de sus compañeros, ambos inconscientes. Vemos que, desde las sombras, acechan los ninjas de la aldea del sonido, quienes parece que trabajan para Orochimaru, y siguiendo sus órdenes, atacarán a los niños. Por lo que se rebelan y son tres contra uno, y la pobre Sakura está a punto de ser enviada al lobby. Cuando llega al rescate el buen Rock Lee, quien dice que siempre acudirá a su rescate, pues está enamorado de ella. Ese es un verdadero hombre. Y este campeón del Taijutsu incapacita a uno de los ninjas fácilmente, pero hay otro cuyos movimientos parecen ser incluso más rápidos que los de Lee, pues este aparato que tiene en su brazo usa vibraciones que atacan al oído interno del oponente, afectando su equilibrio. Pero incluso mareado y débil, Lee se lanza contra los enemigos para defender a su amada. ¡El poder del amor! Resulta que, desde los arbustos, también observan Ino, Choji y Shikamaru. Y ahora nos enteramos de que Ino y Sakura solían ser amigas de pequeñitas, pero todo cambió cuando se enteraron que ambas amaban a Sasuke. ¡Ay, qué situación tan sentimental! Sakura es atrapada por la ninja de la aldea del sonido, y se siente frustrada por no poder ayudar a su equipo o a Lee, quienes siempre están salvando su vida. Y aquí viene la escena más cringe y criticada del anime clásico. La niña, pudiendo usar su kunai en cualquier parte del cuerpo de su oponente, toma la dramática decisión de cortar su hermoso cabello rosa. Y todos miran esto con mucho dramatismo como si fuera la gran cosa cortarse el pelo. Pero bueno, con esto la chiqui nos da a entender que, a partir de ahora, tomará cartas en el asunto y siempre será valiente. Bien por ella. Y bueno, de verdad que notamos un cambio, y ahora Sakura reacciona rápido, y está dándolo todo en la pelea. Y le están pegando bien feo, pero está dándolo todo. Ino recuerda lo buenas amigas que eran, y el fatal momento en que su amistad se rompió porque ambas gustaban del mismo chico. ¡Dios! ¿A quién le importa? Tenían como 6 años. ¡Qué motivaciones de mierda! Pero bueno, sin importar esta rivalidad, Ino es buena chica, por lo que ahora el trío Ino Shikacho llega al rescate, y los de la aldea del sonido le dicen gordo a Choji. Y el cachetón no se toma nada bien estos comentarios, y se pone mamadísimo y usa su técnica para convertirse en pelota humana. Shikamaru tiene el poder de paralizar a su oponente usando su propia sombra, e Ino puede controlar el cuerpo de su oponente transfiriendo su mente dentro del mismo. Pero claro, su propio cuerpo queda indefenso ante cualquier ataque. Como sea, el trío Ino Shikacho pelea con valentía, pero son derrotados por los esbirros de Orochimaru. Ahora llegan Neji y Ten-Ten, y ven que su pobre compañero está todo golpeadito, y se preparan para luchar. Pero parece que esto ya no será necesario, pues Sasuke está volviendo en sí, y parece que está reviviendo sus recuerdos traumáticos, y se culpa a sí mismo por no haber sido más fuerte, y no haber sido más valiente, y no haber podido salvar a su familia. El huerfanito Uchiha despierta, pero algo está mal, y su cuerpo está cubierto por la marca de maldición. Sasuke dice que ahora entiende que es un vengador, y que su propósito es obtener poder a cualquier costo, así sea consumido por la maldad. Se está volviendo salvaje. Shikamaru les dice a sus amigos que vuelvan a los arbustos, porque se viene el salseo, e Ino abandona el cuerpo de su oponente. Sasuke le pregunta a Sakura quién le pegó así de feo, y uno de los malos dice, yo fui perro, ¿y qué? Por lo que Sasuke eleva su ki, y va con el pegalón y le dice, ah, muy hombrecito, ¿no? Y le destroza los brazos. Wow, creo que eso fue mucho Sasuke. Ahora, Uchiha se dispone a acabar con los otros enemigos, pero Sakura corre hacia él y le ruega que se detenga, que basta de violencia, y parece que se calva, y el poder de la marca maldita disminuye. Y Sasuke vuelve en sí. El único ninja del sonido que queda se rinde, y le entrega el pergamino a Sasuke, y le dice que, a cambio, por favor los deje irse. Igual, este tipo dice que ya cumplió con su misión, la cual era observar el nuevo poder de Sasuke con la marca de maldición que le puso Orochimaru. Naruto vuelve en sí, y no entiende nada de lo que pasó, y Sakura le agradece a Lee por salvarla, y el CJS le promete que la próxima vez que se encuentren, él será un ninja incluso más fuerte. Ahora vemos al equipo de Kiba, Shino y Hinata. Los tres andaban bien tranquilos por el bosque, cuando se topan con el equipo de la aldea de la arena. Gaara y sus hermanos desafían a otros ninjas, y Akamaru, el perrito de Kiba, se asusta mucho porque olfatea un chakra muy poderoso y maligno. Resulta que Gaara quiere pelear con estos manes solo porque lo miraron mal. Y bueno, los otros dicen, procede, y este man ataca con una poderosa tormenta de agujas. Pero rápidamente una pared de arena protege a Gaara, y sin importar de dónde vengan las agujas, ninguna toca al chico. Kankuro explica que Gaara lleva toda esa arena en la calabaza de su espalda, y la mueve y fortalece con su chakra. Pero de hecho, la arena lo protege en modo automático, así él no lo desee. Puede haber algún motivo que aún no entendemos. Y bueno, ahora le toca a Gaara atacar, y usa su jutsu de ataúd de arena, y atrapa fácilmente al enemigo. Pero en vez de tomar su pergamino e irse, ahora usa una segunda técnica. Todos están aterrorizados, y los compañeros del difunto dicen, ya fue bro, nosotros nos vamos, disculpa más bien. Pero Gaara también los atrapa y los mata de la misma forma. Oye niño, ya es demasiada matanza. Kankuro dice que ya tienen el otro pergamino que necesitaban, por lo que toca seguir avanzando a la torre. Pero Gaara le dice que se calle, pues aún quiere más pelea, más sangre. Y su hermano mayor le dice que ya está harto de sus estupideces, y Gaara le dice que lo matará. Pero Temari le habla bonito y le pide que sigan hacia la torre. Y Gaara dice, Bueno, pero solo esta vez. Y menos mal porque el desquiciado casi descubre a Hinata y a sus amigos escondidos, y por eso el pobre Akamaru está temblando de terror desde hace horas. El equipo 7 se reencuentra con el buen Kabuto, ya los acompaña en su travesía a la torre en medio del bosque. Y en el camino se enfrentan algunos ninjas, y Naruto demuestra que se está volviendo muy fuerte. Pero lo realmente interesante es que cuando Kabuto es atacado, pone una mirada bastante perturbadora e intimida a los enemigos, y el zorrito rubio aprovecha para noquearlos. Nadie se percató de esto excepto Sasuke, quien pudo verlo con su Sharingan, por lo que mira al cuatro ojos y dice, Y las sospechas del niño Uchiha son acertadas, pues cuando llegan a la torre y se despiden, vemos que en realidad Kabuto trabaja para el malvado Orochimaru, y es un espía de la aldea del sonido. Los pibardos se encuentran con Iruka-sensei, quien los felicita por haber aprobado la segunda prueba de los exámenes Chunin, y les explica que un ninja debe esforzarse para mejorar sus puntos flojos. Por ejemplo, si no eres muy inteligente o despierto, debes ejercitar tu mente y estudiar. Y si, por otro lado, no eres muy fuerte o ágil, debes ejercitar tu cuerpo para ser un ninja más completo. ¡Qué gran lección de vida! Pero bueno, los aprobados son felicitados por el tercer Hokage, y vemos que también están los Jonin que lideran los equipos. Y Gai le dice a Kakashi que de seguro su equipo ganará, porque son más poderosos. Pero Kakashi solo responde, Y bueno, todos están aquí, y Hinata está muy feliz porque Naruto aprobó. Ahora Anko y el tercer Hokage están enterados de que Orochimaru está tras Sasuke, por lo que debate en sacarlo del examen y encerrarlo para que el villano no pueda llegar a él. Pero al ver su determinación de seguir, el viejo permite que el huerfanito continúe con la prueba. Además, Kabuto renuncia a la siguiente prueba, pues dice que su cuerpo ya no da, y Naruto se queda muy sad porque Cuatro Ojos le caía muy bien. Pero secretamente Kabuto sabe que su trabajo aquí ha terminado. Además, Orochimaru está de encubierto entre los Jonin, observando la siguiente prueba. Sakura le ruega a Sasuke que también se rinda, porque anda bien adolorido con la marca maldita, pero Sasuke le dice que no joda, porque él es un vengador y quiere volverse más fuerte. Y como aprobaron demasiadas personas, deberá haber una ronda preliminar antes de la final, y llega este sensor todo ojeroso para dar los detalles. Será una pelea hasta que el oponente muera o se desmaye o ya no pueda continuar, y el que quiera podrá rendirse antes de que lo maten. El ojeroso también dice que, si ve que un encuentro está perdido, él intervendrá para salvar tantas vidas como sea posible. Y bueno, se hace un sorteo, y el primer combate es de Sasuke contra uno de los espías de Orochimaru. Y este malote actúa rápidamente, y vemos que tiene el poder de robar el chakra de su oponente. Y el niño Uchiha está en problemas, pero piensa rápido y toma prestado el movimiento de Rock Lee, y luego le mete su propio estilo y ¡toma! Sasuke gana. Orochimaru está fascinado con este combate, pues el chico ni siquiera necesitó el poder de la marca de maldición para ganar. Eso sí es de machos. Kakashi felicita a su alumno por haber usado su Sharingan para copiar el movimiento de Lee, y le dice que todo es muy chévere, pero ahora tienen que ir a sellar esa marca maldita para que no siga fortaleciéndose. Naruto le pregunta a Sakura si no vio esa marca rara en el cuello de Sasuke, pero la chiqui recuerda que Uchiha le pidió que no le cuente nada sobre el tema a Naruto, pues él no podría hacer nada al respecto y solo se preocuparía. Así que ella se hace la loca. Kakashi logra sellar esta marca maldita, pero le advierte a Sasuke que debe tener fuerza de voluntad, pues solo así el sello podrá aguantar la energía maligna, y el exhausto niño colapsa. El siguiente combate es de Shino, contra el man al que Sasuke le rompió los brazos. Shino tiene el poder de controlar distintos tipos de insectos, y es una cualidad asquerosa pero muy útil, pues estos se meten en las manos de su oponente y lo dejan sin chakra. La familia de Shino son domadores de insectos, unidos con estos bichos por un pacto legendario. Los insectos viven dentro de sus cuerpos y como pago ellos le sirven como armas. Por otro lado Orochimaru se presenta ante Kakashi y le dice que vino por Sasuke, y que él fundó la aldea del sonido para servir a sus maléficos planes, y ahora tomará algo herfanito. Pero el profe se pone mamadísimo y le dice, no te lo permitiré perro, ahorita uno de los dos se muere. Pero el villano no tiene intención de luchar, y le dice que tarde o temprano Sasuke acudirá a él por voluntad propia, buscando más poder. Y así como así se marcha, y el pobre Kakashi está temblando de miedo, porque es fuerte pero sabe que no es rival para Orochimaru. Ahora le toca a Kankuro de la arena. Él es un titiritero, es decir, utiliza como apoyo una o más marionetas, y las controla moviendo sus manitos, utilizando hilos de chakra. Bueno, y rápidamente derrota a su oponente. Y ahora viene una de las peleas más criticadas y aburridas en la historia del manga, anime y televisión en general. Sakura vs Ino. Nuevamente, las chicas hablan de lo mucho que las cambió el destino, porque eran buenas amigas, pero todo cambió cuando se enteraron de que a las dos les gustaba Sasuke. Y oh, qué tragedia. Pero si algo se puede rescatar, es que Sakura sigue empoderándose y convirtiéndose en una mujer, decidida a no permitir que nadie le pase por encima. Y ahora Ino también se corta el pelo para estar a la par de su rival. ¡Dios! Sí es muy cringe. Pero bueno, al final Ino utiliza su transferencia de mente en Sakura. Sin embargo, la niña pelirrosa es tan intensa que no se deja controlar la mente. Y las dos terminan noqueadas y empatan. Sí, fue como una pelea de Metapods. El siguiente encuentro es de Tentén contra la poderosa Temari de la arena. Tentén tiene el apoyo de Rock Lee y de Gai-sensei, quienes alientan con mucha energía. Y la niña de verdad es una experta en la invocación y uso de armas. Pero Temari claramente es más poderosa, y utilizando el estilo de viento, derrota a Tentén con facilidad. La rubia iba a matar a Tentén, pero llega Rock Lee al rescate y dice, Tranque amiga, ya perdió, no seas tóxica. El siguiente combate es de una ninja del sonido contra Shikamaru. Este chico es uno de los personajes más interesantes de la serie. Todo le da pereza, todo le da cólera, y no quiere hacer nada nunca. Es básicamente cualquier puberto rebelde. Pero, aunque tiene una pésima actitud, se nota que es muy inteligente, y siempre está pensando dos movimientos adelante. Además, calcula milimétricamente su ataque, para que, al usar su jutsu de posesión de sombra, su enemiga imite sus movimientos, y se noquee solita. ¡Qué pro! ¡Qué pro! El siguiente combate es de Naruto, y le toca contra Kiba. Y la pobre Hinata se siente culpable porque, aunque Kiba es de su equipo, ella quiere que gane el zorrito. Kiba anda siempre con su leal perrito Akamaru, y de hecho, también puede adoptar los movimientos y velocidad de un animal. Y para colmo, se toma una píldora potenciadora, y también le da un alpuchini. Y ahora ambos tienen el doble de poder o chakra. Por cierto, en el mundo de Naruto, las píldoras de alimento son un suplemento militar, el cual les permite a los guerreros seguir peleando por días, aun si no han comido nada. Por ello, su uso en el examen está permitido. Akamaru se convierte en un clon de Kiba, y sus movimientos se sincronizan, y ambos atacan ferozmente a Naruto. Kiba se ríe del sueño de su oponente de ser Hokage, pues parece que él también aspira a lo mismo. Y ahora tenemos una escena genial o pésima del doblaje latino. No sé, tú decides. Lo siento, pero puedes olvidarte de ser Hokage, porque soy el más perrón aquí. Y la pelea continúa de forma muy intensa, y parece que Naruto tiene las de perder. Pero de la nada el zorrito rubio sorprende a su oponente con un increíble... ¿Pedo? ¿Qué carajos? Con el olfato de Kiba potenciado mil veces, este aroma lo deja desorientado, y es entonces cuando Naruto utiliza sus clones para acabar con el niño perro. Bien hecho, supongo. Ahora, a la pequeña y tímida Hinata le toca contra Neji. Si les ves los ojos medio parecidos, es porque estos dos son primos. Ambos pertenecen al clan Hyuga, pero Hinata viene de la rama principal de la familia, y Neji de una rama secundaria. Por este motivo, Neji ha crecido envidioso y resentido, pues la labor de su vida siempre será servirle a Hinata y a su familia nuclear. De entrada, Neji le dice a su prima que se rinda, pues es débil y temerosa, y que no tiene madera de ninja. ¡Desgraciado! Y pobrecita la niña, todo le afecta, todo le duele, pero Naruto no aguanta más, y le grita que se defienda, que no permita que Neji le hable así. Hinata se siente empoderada, y decide darlo todo en la pelea. El encuentro comienza, y ahora vemos el truco especial del clan Hyuga. Así como los Uchiha tienen el Keke Genka y del Sharingan, los Hyuga tienen el Byakugan. Sus ojitos blancos se les ponen todos venosos, y les permiten examinar con detenimiento todos los movimientos de sus oponentes, así sea durante una fracción de segundo. Con esta capacidad visual, Hinata y Neji dan manotazos que parecen inútiles, pero lo que en realidad hacen es usar su visión de rayos X para ver la red de chakra de su oponente, y sus órganos internos, y así poder dar un golpe fulminante. Sin embargo, Neji es claramente más poderoso y más decidido, y logra asestarle un golpe a Hinata, y puede moverse más rápido que ella, y la derriba. La niña claramente está malherida, pero ella se siente inspirada por la valentía de Naruto, y su espíritu en perseguir sus sueños, por lo que se pone de pie y vuelve al ruedo. Neji cree que, sin importar cuánto se esfuercen o entrenen, los débiles siempre serán débiles, y tiene a su pobre prima como saco de box. Pero Hinata sigue poniéndose de pie, y le dice que es un pobrecito porque vive amargado al no ser parte de la familia principal. Y Neji se empincha muchísimo y corre a matarla. Pero por suerte los Jonin intervienen, y el sensor da por terminada la pelea. Sucede que Hinata tiene muy heridos sus órganos internos, y se la tiene que llevar de emergencia al hospital. Y Naruto intenta pelear con Neji por abusivo, pero Rock Lee lo detiene, y le dice que se aguante tranquilo, pues deben seguir las reglas. Y ahora, señoras y señores, se viene la mejor pelea de la temporada, y debatiblemente, del Naruto clásico. Al enérgico Rock Lee le toca pelear, y está bien emocionado y celebra con su querido Sensei. Pero es contra Gara el asesino. Ah, maldición. Lee se acerca rápidamente y de todas las formas, pero le es imposible superar la defensa de arena de Gaara. Kankuro explica que esto es porque la arena tiene voluntad propia y protege a Gaara en todo momento. Luego entenderás, no te preocupes. Los chicos pierden sus esperanzas en Lee, pero Gai Sensei explica que no han visto el verdadero poder de su alumno. Resulta que Lee no sabe usar ninjutsu ni genjutsu, por lo que toda su vida se ha centrado en mejorar su taijutsu, hasta volverse en un especialista del combate cuerpo a cuerpo. Gai le dice que se quite sus pesas de entrenamiento y de seguro eran esas de 4 o 5 kilos para fortalecer las pantor- ¡A la verga! Pero este muchacho es enfermo, ¿qué tiene? Sin esas enormes pesas, Lee es ahora libre de atacar con toda su velocidad y todos en la sala están atónitos, incluido Gaara. ¡Lee! ¡Deja que el poder de la juventud explote! Y Rock Lee se mueve tan rápido que ni la arena de Gaara puede seguirle el paso y toma patadón en la cabeza y toma puñetazo en la cara. Pero ahora se empinchó el malote y se ríe como psicópata y vemos que aparte de su nube de arena, también está recubierto por una especie de armadura de arena, por lo que no queda de otra a seguir metiendo patada por aquí, patada por allá y el chico de la arena está recibiendo castigo. Lee ahora utiliza su famosa técnica, el loto primario, la cual me recuerda bastante al movimiento sísmico de Charizard. Y finalmente estrella a su oponente y parece que la batalla está ganada. Pero esta solo era una carcasa de arena. ¡Ah, carajo! Gaara aparece detrás de Lee con una mirada incluso más de psicópata y sus hermanos y sensei se aterran pues dicen que el demonio dentro de Gaara ha despertado. Gaara le da de alma a su oponente y el pobre Lee ya no puede esquivar los ataques pues la técnica que usó, el loto primario, demanda demasiada energía y luego de usarla el usuario queda agotado. Él está recibiendo de todos los sabores que hay y los chicos lo miran como diciendo ¡Ay, pobrecito! Pero Gaara una vez más explica que Lee no se rendirá nunca. En la academia todos se burlaban de Rock Lee por no tener talento para el ninjutsu o genjutsu pero él siempre les daba la contra y les decía que algún día sería un gran ninja. Cuando Gaara se convirtió en su maestro vio el espíritu de lucha del muchacho y le recordó a sí mismo cuando era joven. ¡Quiero demostrar que también soy un espléndido ninja! ¡Aún sin tener ningún ninjutsu ni genjutsu! ¡Quiero demostrarle al mundo entero! Gaara lo empoderó y le enseñó lo invaluable que es el esfuerzo y creer en uno mismo. Así, convenció a Lee de nunca rendirse hasta cumplir su sueño y ser un gran ninja. Oye tú, que estás viendo este resumen. Si tienes un sueño, lucha por él. No una ni dos veces sino todos los días de tu vida. Nunca te rindas. Es un consejo de Gaara. Rock Lee ahora usará el loto escondido una versión más poderosa del ataque tipo Charizard que vimos antes. El tema es que, para usarlo, el usuario debe abrir las puertas internas. ¡Mauricio! ¿Qué son las puertas internas? Las ocho puertas internas son como válvulas dentro del cuerpo humano que limitan la cantidad de chakra que fluye. Para volverse tan rápido y fuerte como Lee, uno debe abrir la primera y segunda puerta interna. Y para esta técnica del loto escondido, deberá abrir la tercera. Y sí, qué buena onda. El tema es que abrir las puertas internas tiene sus consecuencias, pues ponen al cuerpo humano bajo enorme tensión. Y si llegas a abrir la octava puerta, te vuelves increíblemente poderoso. Pero te mueres. ¡Uy, qué mal! Kakashi le dice a Guy que es un irresponsable por dejar que su alumno abra siquiera la tercera puerta. Pero Guy le explica que Rock Lee está determinado a demostrarle al mundo su valor y que él no lo detendrá. Rock Lee abre la tercera puerta, la puerta de la vida. Y con esto no basta, así que abre la cuarta puerta, la puerta del dolor. Y de paso ya que chucha, la quinta puerta, la puerta del cierre. Y ahora entra en modo Flash y sus movimientos apenas pueden verse y poco a poco destruye la armadura de arena de Gaara. El psicópata mira con terror a su oponente, pues no puede creer que un humano se mueva así de rápido. Finalmente, el loto escondido llega y aunque se ejecuta de manera increíble, la calabaza de Gaara se deshace y le queda un colchoncito de arena para que no se mate. ¡Mierda! Gaara todavía puede pelear, así que se dispone a utilizar su temible ataúd de arena. Y como el pobre Lee ya no puede ni moverse, es atrapado. Y su brazo y pierna izquierda quedan destrozados. ¡Ay por Dios! 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 Gaara quiere terminar con su oponente y ataca a matar. Pero en el último instante, Gai Sensei llega para salvar a su amado alumno. Gaara no entiende por qué un joining salvaría a un alumno perdedor y Gai le explica que lo hizo porque Lee es muy valioso para él. Gaara no entiende estas emociones y dice, bueno yo me voy al carajo, pero para sorpresa de todos, Lee está de pie una vez más. ¿Qué? Gai rompe a llorar cuando nota que su alumno ya ni siquiera está consciente y que su fuerza de voluntad es lo único que lo sostiene. Gai abraza a su amado pupilo y le dice que ya ha demostrado a todos que es un ninja espléndido. Un paramédico le explica a Gai que su alumno sobrevivirá, pero que su pierna y brazo izquierdo sufrieron demasiado daño, por lo que el chico no volverá a pelear. Sus días como ninja se han terminado. ¡No! Gai se siente muy mal pues permitió que su alumno utilizara una técnica prohibida y no deja de culparse. Naruto dice que todo esto es muy injusto, pero llega a Kakashi y le explica que obsesionarse solo con la victoria puede llevarte a perder la perspectiva e incluso a fracasar. El siguiente duelo es de Choi el gordito contra otro de los espías de Orochimaru y utiliza su técnica de pelotita, pero igual pierde. No importa gordito, al menos lo intentaste. El tercer Hokage felicita a los que pasaron a la siguiente ronda y les dice que, para las finales, tendrán un mes de plazo a fin de entrenar y prepararse para esta difícil prueba final. Ahora es momento de que Naruto aprenda a controlar mejor su chakra, por lo que Kakashi lo pone bajo la tutela de otro Jounin, este señor de lentes oscuros. Sin embargo, el niño zorrito no está progresando mucho en la difícil técnica de caminar sobre el agua. Por suerte, ese mismo día conoce a un viejo muy raro que estaba espiando el daño de mujeres. Este pervertido se presenta como un gran sabio de la montaña del sapo. Jiraiya parece ser el típico viejo verde y asqueroso y no inspira ni un poco de respeto. De hecho, él es quien escribió la novela porno que Kakashi siempre está leyendo. Pero luego de un par de momentos muy cringe, vemos que este viejo es de hecho un ninja excepcional y muy sabio. Él nota el poder de Naruto y entiende que además de los sellos que el cuarto Hokage puso en Naruto para encerrar al zorro de nueve colas, hay un tercer sello, el cual le puso a Orochimaru cuando se enfrentaron en el bosque de la muerte. Es por este sello que a Naruto le cuesta tanto controlar y balancear su chakra. Jiraiya le dice que harán un ejercicio de confianza y sin que el niño entienda, él libera este tercer sello hecho por el villano. Y, oh sorpresa, ahora nuestro amado zorrito rubio puede caminar sobre el agua sin ningún problema y tiene mayor control de su chakra. Y creo que este es el inicio de una hermosa amistad maestro pupilo. Más tarde, mientras Naruto duerme, el youni de lentes oscuros se presenta ante Jiraiya y le dice que el tercer Hokage lo necesita para atrapar al malvado Orochimaru. El viejo le dice que no está aquí para perseguir a Orochimaru ni involucrarse en nada de la aldea. Él solo vino aquí para hacer investigación para su siguiente novela porno. Pero el youni le pide que reconsidere, pues él y Orochimaru fueron parte de los legendarios Sanin, tres ninjas de increíble poder de la aldea de la hoja. Entonces, si alguien puede hacerle frente al villano es Jiraiya. Ahora vemos a Gaara bien tranquilo contemplando la luna cuando llega uno de los espías del sonido de Orochimaru y le dice Oh, labró, vengo a matarte para luego poder pelear con Sasuke. Y Gaara solo responde que quiere sangre y vemos una sombra rara y cola y tentáculos. Y luego un asesinato brutal. A la distancia el sensei de Gaara y Kabuto contemplan esto. Parece que acabamos de tener un pequeño vistazo a la verdadera forma del sin cejas y con razón era tan poderoso. Estos dos planean la destrucción de la aldea de la hoja mientras que, sin saberlo, son espiados por el sensor ojeroso de los exámenes Chunin. Este man ahora sabe del complot entre la aldea del sonido y el Kasekage, o sea, el líder de la aldea de la arena, por lo que debe correr a contarle al tercer Hokage. Pero es descubierto e intenta escapar y ahora le toca pelear y vamos tú puedes mi leal y ojeroso ninja y... Oh, ya lo mataron. Y lo más triste es que luego es su novia quien encuentra su cadáver. Ay, pobrecita, se quedó solita. Jiraya le explica a Naruto que para que pueda aprender nuevas y letales técnicas deberá aprender a usar el otro chakra en su cuerpo. No el propio, sino ese chakra rojo y misterioso que solo se activa cuando su vida corre peligro. Así, el sabio pervertido le enseña a nuestro protagonista el jutsu de invocación, una técnica mediante la cual se firma un contrato de sangre con alguna especie en particular, para luego poder invocarla siempre y usarla como ayuda en la batalla. Aunque bueno, como recién está aprendiendo solo alcanza a llamar a un renacuajo. El tercer hokage les cuenta a todos sus ninjas de élite lo que sucedió con el sensor de los exámenes y todos están muy alarmados y es casi obvio que esto fue obra de Orochimaru y sus aliados. Algunos ninjas proponen cancelar los exámenes pero el hokage dice que no pueden hacerlo pues Orochimaru amenazó con seguir matando inocentes si esto pasaba. Por ello, solo les queda estar alertas y cuando llega el momento el viejo dice que confía en ellos para proteger la aldea. Sakura e Ino visitan a su amado Sasuke en el hospital pero descubren que se escapó de seguro para seguir entrenando y luego visitan a Rock Lee y también lo mismo pero este pobre muchacho le está pasando muy mal pues aunque su cuerpo está casi destruido él quiere seguir luchando para probarse como un gran ninja y que dejen de menospreciarlo. Como Naruto no está avanzando mucho con el jutsu de invocación Jiraiya prueba tirándolo a un precipicio para que el chico se vea forzado a reaccionar. Naruto pierde el conocimiento en plena caída y se ve dentro de su propio cuerpo. Allí conoce al infame zorro de las nueve colas quien vive aprisionado por el sello del cuarto Hokage. Como necesita poder para salvarse el niño se llena de huevos y le dice Mira zorro cochino estás viviendo en mi cuerpo y me debes la renta así que tomaré tu chakra. Y al zorro esto le hace mucha gracia y además él no puede permitir que Naruto muera pues estando dentro de su cuerpo él también moriría. Así pues el zorro de nueve colas le presta algo de su chakra a nuestro héroe y por primera vez vemos a Naruto hacer un jutsu de invocación perfecto llamando nada menos que Gamabunta el jefe de los sapos. El Big Boss de los sapos se rehúsa a obedecer a un niño tan insignificante para ganarse su respeto Gamabunta entiende que el chico tiene valor. Él recuerda que nadie se había atrevido a montarse en su espalda desde el cuarto Hokage. De hecho si miramos bien en la pelea contra el zorro de las nueve colas era Gamabunta quien acompañaba a este héroe en la batalla. Bueno Naruto cae rendido y el sapo como ahora lo respeta no dejan al hospital para que lo atiendan. Kankuro y Temari se están quedando en la aldea de la hoja hasta las finales de los exámenes Chunin y ahora nos enteramos de algo interesante. Hace un tiempo su sensei les informó que ellos tres serían parte de un elaborado plan para ingresar en la aldea de la hoja y posteriormente destruirla. Temari y Kankuro no querían ir a la guerra pues hace años hubo una y cientos de miles murieron pero el sensei les explica que este plan es la voluntad expresa del kasekage así que se callan y obedecen. Naruto despierta en el hospital y a su lado está Shikamaru quien estaba de pasada por aquí y justo traía fruta y se ríen y vemos que estos dos se llevan muy bien y pronto serán buenos amigos. En su cuarto Rock Lee duerme plácidamente cuando llega el malvado Gaara listo para asesinarlo a sangre fría. Pero tranqui porque los pibardos llegan a tiempo y Shikamaru lo restringe con su posesión de sombras. Ellos le preguntan por qué se comporta como un enfermo a lo que Gaara nos da el contexto badass. Resulta que antes de nacer su padre usó un ninjutsu en la barriga de su madre para que Gaara naciera con el espíritu de la arena dentro. Luego del parto su madre murió y su padre al ver que su poder era demasiado intentó matarlo muchas veces y pues como fue criado para ser un arma Gaara cree que su único propósito en la vida es matar gente. Este loco está desquiciado. Naruto entiende que él es igual a Gaara o sea con la misma historia trágica y el monstruo dentro de su cuerpo pero él tuvo a su querido Iruka-sensei para guiarlo y luego a Kakashi. Gaara por otro lado no ha tenido a nadie que lo guíe y por eso andan mal los pasos. Naruto no logra reaccionar y la arena de Gaara se dirige a matarlos pero por suerte llega Gai-sensei y le dice a Gaara oye niño la final es mañana así que ya no estés jodiendo vete y Gaara dice ah bueno los mato después. Naruto visita el restaurante para tomarse un ramen pero el dueño el señor Ichiraku como sabe que mañana es un día importante le regala a Naruto un ramen especial con todos los mariscos. Que agradable sujeto. Camino al examen Naruto se topa a Hinata y ella le agradece por empoderarla en su combate y le dice que cree mucho en él y Naruto le dice que es una timidona tonta y rara pero a él le gusta la gente así. Y bueno ha llegado la ronda final de los exámenes Chunin y los finalistas se muestran ante un enorme estadio lleno de espectadores. A la ceremonia también llegan del famoso Kasekage de la arena que se ve bastante siniestro y sospechoso. El primer combate es de Naruto contra Neji Hyuga. La pelea comienza y Naruto va frontal y con todo pero con el diakugan le es imposible sorprender a su oponente. Además Neji sigue con que todos tienen su destino escrito y que Naruto nunca será hokage porque es un inútil. El zorrito es hábil y lo engaña usando sus clones de sombras pero Neji igual tiene una técnica poderosísima la rotación de palma de 8 trigramas. Este tipo torbellino que es ataque y es defensa a la vez incluso más poderoso que la arena de Gaara. Naruto recibe 64 lapos que bloquean todos sus puntos de chakra y parece que está derrotado. Pero recuerda a Rock Lee y Hinata quienes casi mueren luchando por sus sueños por lo que se levanta con todo y ahora Neji nos da el contexto veras de por qué odia tanto a su prima. Resulta que el clan Hyuga usa un jutsu llamado la marca maldita. Esta marca se les pone a todos los miembros de la familia secundaria para garantizar su obediencia a la familia principal. Neji era solo un niño de 4 años cuando le pusieron esta cosa sellando para siempre su destino como un ave enjaulada. Esa es una historia de origen brutal. A pesar de que su padre y el padre de Hinata eran hermanos gemelos como el viejo de Hinata nació un minuto antes él sería el líder de la familia y el padre de Neji y sus futuros hijos pues se jodieron. Neji parecía feliz con su esclavitud pues le tenía mucho cariño a Hinata pero su padre vivía frustrado y resentido y cuando apenas se le ocurrió atacar a Hinata su hermano usó la marca maldita para incapacitarlo. Una noche un ninja de la aldea oculta entre las nubes secuestró a la pequeña Hinata y su viejo salió corriendo y bien rapidín mató al intruso. La gente de la aldea de la nube se quejó de que este acto había violado el tratado de paz fue su hermano gemelo el padre de Neji quien fue enviado a morir. Por eso Neji cree que la gente no puede cambiar su destino por toda la tragedia que él y su familia tuvieron que vivir. Me caía muy mal pero ahora como que siento pena por él. Como sea Neji ya tiene la batalla ganada pero Naruto se levanta todo golpeadito pues él algún día será el Hot Cakes. Naruto le exige al zorro de nueve colas que le preste de su chakra y ahora se pone mamadísimo y le dice a Neji que cuando él sea Hokage cambiará el destino del clan Hyuga y sus costumbres abusivas. Hay una gran explosión de energía y cuando el polvo se disipa parece que Neji es el ganador. Sin embargo ese solo era un clon y Naruto sale de la tierra. Así el primer combate tiene como ganador a Naruto Uzumaki y él nos repite que todo se puede cambiar y mejorar incluso nuestro destino. Más tarde en la enfermería el padre de Hinata visita a Neji y le cuenta la verdad sobre su padre. Resulta que el señor ofreció su vida voluntariamente para proteger la vida de su hijo y de su hermano y de toda la aldea. Además con su muerte él por fin alcanzaría la libertad. El señor dejó todo esto escrito en un pergamino y al leerlo Neji por fin entiende lo que sucedió. Además su tío se arrodilla ante él pidiendo perdón por la injusta muerte de su padre. Hoy Neji Hyuga ha sido liberado de su odio y su nuevo propósito es simplemente ser un ninja más fuerte. Sasuke todavía no ha llegado para su pelea contra Gaara por lo que la gente empieza a protestar porque quieren show de una vez y el tercer Hokage dice que por tardón el niño Uchiha queda descalificado. Sin embargo el que se cague de la arena dice que no que esperen un ratito por favorcito y el viejo lo mira como pensando mmm por lo que pasa en el siguiente combate Shino contra Kankuro pero como Kankuro no quiere mostrar sus técnicas secretas se rinde de una y la audiencia se empincha incluso más así que Shino gana automáticamente y ahora el siguiente combate es de Temari contra Shikamaru desde el vamos Shikamaru no tiene ganas de nada y preferiría no pelear este niño dice que quisiera ser una nube para vivir flotando y no hacer nada Temari se frustra al verlo tan relajado y le da con todo lo que tiene pero Shikamaru aunque parezca distraído es muy hábil planeando movimientos de batalla aquí conocemos a su maestro bueno el profe nos explica que Shikamaru era igual de flojo que Naruto en la escuela pero que luego de evaluarlo descubrió que este chiquillo tiene un coeficiente intelectual de más de 200 solo que claro es un pinche relajado brillante pero holgazán Shikamaru es muy bueno en los juegos de estrategia y cuando tiene que planear su siguiente jugada importante pone sus manos así el chico usa su posesión de sombras para utilizar la sombra del muro y paralizar a Temari pero la chica es muy rápida e inteligente por lo que mide la distancia hasta donde la técnica puede llegar así por más hábil que sea Shikamaru ella siempre estará fuera de su alcance sin embargo con lo que ella no contaba es que mientras evadía las sombras por arriba Shikamaru enviaba una sombra por el mismo agujero que usó Naruto para golpear a Neji así nuestro relajado amigo paraliza a la rubia y gana la batalla pero luego se rinde porque le da pereza seguir ahora ya toca la pelea de Sasuke y Gaara pero Sasuke todavía no llega y el tercer jokage dice ah bueno que se joda descalificado pero el kasekage dice no esperemos 10 minutos más porfa y el viejo de nuevo piensa mmm la hinchada ya se está enojando y empiezan a reclamar y todo pero felizmente llega Sasuke acompañado de Kakashi con quien estuvo entrenando aunque él y Naruto se bromean con insultos están muy felices de verse el uno al otro también llegaron Rock Lee y Gai Sensei para presenciar el combate estelar en las tribunas Kakashi y Gai notan que hay muchos cazadores ambu en la audiencia y aunque les parece raro dicen que seguro fue idea del hokage además Gai dice que mirará con atención la pelea de Sasuke pues es el alumno de su eterno rival y Kakashi responde disculpa dijiste algo me enojas tanto Kakashi bueno comienza la pelea y Gara empieza a hablar solo y parece bastante alterado claramente este niño está mal de la cabeza Sasuke ataca rápidamente y vemos que después de tanto entrenar ahora se mueve casi tan rápido como Rock Lee cuando no llevaba las pesas y agarra al lapos a su oponente con un sorprendente taijutsu ahora Kakashi nos explica que Sasuke puede usar estos movimientos porque peleó con Rock Lee y usando su sharingan pudo copiar dichos movimientos Temari y Kankuro ven que su hermanito está adoptando la posición para una nueva técnica mortal y no está siguiendo el plan en las afueras de la aldea ninjas del sonido y de la arena preparan un jutsu de invocación parece que la invasión a la aldea de la hoja es inminente por otro lado parece que todo este tiempo Kakashi estuvo enseñando a la Sasuke su propia técnica especial la cuchilla relámpago o chidori solo una persona con el sharingan podría perfeccionarla además de que requiere muchísima velocidad y chakra Sasuke asesta un buen golpe a la coraza de arena de Gara y parece que le dio y el doblaje latino en general es muy bueno pero hay que quitarnos el sombrero ante el maestro Lalo Garza que calidad perros ¿qué es esto? es cálido y húmedo ¡sangre! ¡es mi propia sangre! Gara fue herido de gravedad pero ahora Sasuke tiene dificultad librándose y cuando lo hace vemos el brazo de una criatura monstruosa sujetándolo el escudo de arena se rompe y vemos a Gara más errático y alterado que nunca pero eso no es todo la audiencia empieza a sentirse cansada y se duermen uno por uno sin embargo de entre todos Kakashi, Gai y Sakura sienten ese genjutsu haciendo efecto por lo que usan la técnica de dispersión para evitarlo el kasekage mira fijamente al hokage y da la señal para iniciar un ataque en el palco del hokage explota una bomba de humo mientras que los soldados del sonido y de la arena avanzan y el jutsu de invocación es lanzado los cazadores Sambu llegan al rescate del hokage pero el kasekage y sus hombres ya tienen al viejo y crean una poderosa barrera que quema todo aquel que la toca ¡re chapos! en los límites de la aldea unos ninjas vigilaban bien tranquilos cuando se materializa un enorme serpiente de tres cabezas producto del jutsu de invocación antes mencionado este reptil acaba con todo aquel que se le pone enfrente ahora necesitan a Gara para seguir con la destrucción de la aldea pero él está muy herido por su pelea con Sasuke y ya casi no tiene chakra sus hermanos se lo llevan para curar sus heridas y el sensor de los exámenes Chunin le dice a Sasuke que su prueba ha terminado que ya tiene el nivel de un Chunin de la hoja por lo que debe perseguir a Gara y derrotarlo para salvar a su aldea el kasekage de la arena llama a Sensei al tercer hokage y ahora todo tiene sentido este no es el kasekage sino el malvado Orochimaru quien ha venido por Sasuke y para matar a su antiguo maestro mientras tanto Kakashi y Gai se enfrentan a los ninjas intrusos con gran destreza el tercer hokage le pregunta a Orochimaru cuál es su objetivo y el villano le responde que simplemente le gusta ver las cosas sucediendo por ello está ocasionando una guerra entre la aldea de la hoja y la aldea de la arena pinche enfermo se cree el Joker Kakashi le encarga a Sakura dispersar el genjutsu y despertar a Naruto y a Shikamaru para que todos sigan a Sasuke y lo ayuden en la pelea contra Gaara para guiarlos Kakashi invoca su fiel perrito ninja Pakun ella despierta a Naruto y resulta que Shikamaru también había dispersado el genjutsu pero se hizo el dormido para no pelear los pibardos se marchan y vemos que Shino había escuchado todo y también decide seguirlos la pelea entre Orochimaru y el tercer hokage empieza y pensarías que el viejo ya no puede ni moverse bien pero pensarías mal pues está más vivo que tú y yo juntos miren nada más cómo usa el jutsu de sustitución y cómo atrapa a Orochimaru en un río de fango y luego cómo mezcla el estilo de tierra y estilo de fuego increíble abuelito y los pobres cazadores Anbu como no pueden entrar solo se quedan ahí mirando y dicen no puedo creer lo inútiles que somos el tercero se quita su túnica y lo vemos listo para la acción con su armadura bien fachera el despreciable Orochimaru ataca y ahora viene un momento muy tenso pues él realiza un jutsu de invocación y resucita a dos guerreros iba a resucitar a otro más pero el viejo reacciona rápido y regresa al ataúd por donde vino la técnica usada por el infame Orochimaru es el Edo Tensei el cual mediante el sacrificio de un cuerpo te permite traer de vuelta de entre los muertos a alguien y pues bueno el abuelo está jodido pues tiene que pelear contra nada menos que Hashirama y Tobirama Senju el primer y segundo Hokage respectivamente ellos son considerados dos de los ninjas más poderosos en la historia del mundo además de haber sido los fundadores de la aldea de la hoja soy muy fan Naruto y sus amigos son emboscados por ninjas del sonido por lo que Shikamaru se despreza y les dice que avancen pues él los detendrá él paraliza a todos los ninjas por un buen rato pero por la batalla de antes ya casi no le queda chakra y eventualmente los enemigos se liberan y parece que este es el fin para Shikamaru pero al rescate llega su sensei el poderoso Asuma y acaba con todos de uno a uno y tal como su padre es un tipo increíble Orochimaru pone un par de sellos dentro de los cuerpos de los Hokages despojándolos de sus voluntades y volviéndolos sus herramientas entre lágrimas Hiruzen lo maldice pues ambos Hokages se ven tal cual él los recordaba maestros que idolatraban su juventud y ahora tiene que pelear contra ellos el viejo se pone las pilas y sorprende con su estilo de fuego pero el segundo Hokage es un maestro del estilo de agua por lo que detiene su ataque y encima le manda un tsunami aunque el viejo pone una pared de tierra y logra escapar igual es sorprendido por el primer Hokage el poderoso Hashirama quien lo apalea con su poderoso Taijutsu luego nos muestra una técnica legendaria que solo él podía usar el estilo de madera Hiruzen se ve envuelto en un enorme bosque y es fuertemente restringido entonces el viejo hace un jutsu de invocación y llama a su leal compañero Enma rey de los monos él ve que se enfrentan a Orochimaru y le dice al viejo que es un gil por no matarlo cuando tuvo la oportunidad hace años pero igual el monito se transforma en báculo y libera a Hiruzen y ahora el viejo tiene un mano a mano contra Orochimaru desgraciadamente el viejo no puede pelear tranquilo con los Hokages ahí jodiendo y sin importar cuanto le pegue a Orochimaru el villano ahora parece haberse vuelto inmortal de hecho ahora vemos que 10 años atrás Orochimaru aún era un ninja de la aldea de la hoja un día el tercer Hokage llegó a su guarida tras descubrir que su alumno había estado secuestrando niños y adultos y experimentando en ellos el viejo le pregunta por qué hizo esto a lo que el villano contesta que quiere aprender todos los jutsus que existen en el mundo ninja pero obviamente una vida no le alcanzaría para poder hacer todo eso por lo que mata personas y examina sus cuerpos esperando encontrar el secreto a la juventud eterna Orochimaru ha aprendido a mover su esencia de cuerpo a cuerpo y se vuelve claro cuál es su propósito con Sasuke él quiere entrenarlo y usarlo para que el chico se convierta en su siguiente cuerpo y así aparte de sus habilidades ya existentes adueñarse de los poderes del clan Uchiha aquella noche en que descubrió que su alumno se había vuelto un perverso asesino el viejo no pudo actuar debido al cariño que le tuvo alguna vez de hecho él siempre vio la avaricia y maldad en los ojos de Orochimaru desde que era un niño pero el profe nunca quiso creerlo él quería pensar que con todo ese potencial su alumno podría convertirse en un poderoso hokage para la aldea por su culpa este demente ha matado incontables inocentes pero tranqui el viejo planea corregir su error y matar a su pupilo de una vez por todas el viejo le explica a Orochimaru que él nunca entendió lo que era la aldea de la hoja más que solo un grupo de chozas este es un lugar donde nacen personas con sueños que luchan y mueren por proteger su hogar todos son una gran familia incluso los que no comparten lazos de sangre pues comparten una vida el tercero dice que aunque él muera llegará otro nuevo y más poderoso hokage uno que siga con su tarea de proteger esta aldea Hiruzen usa una técnica creada por el legendario cuarto hokage y acaba de invocar a nada menos que la mismísima muerte a costa de su propia vida el viejo podrá sellar las almas de sus oponentes y llevárselas de este plano terrenal primero se encarga del primer y segundo hokage antes de volver al mundo de los muertos los hermanos Senju se disculpan con su alumno por los inconvenientes ahora Hiruzen pretende tomar el alma de Orochimaru pero este lo sorprende apuñalándolo con su espada y ni el rey mono puede evitarlo pero como igual va a morirse el viejo no se complica muy pronto Orochimaru por fin estará muerto y su alma condenada a una eternidad de sufrimiento en la aldea la serpiente de tres cabezas está acabando con todos pero por suerte llegó a salvar el día el gran Jiraya que gran suerte que Jiraya esté aquí Orochimaru se resiste a perder su alma y como el pobre viejo ya está todo empalado no tiene la fuerza para tomarla el villano le dice que si fuera por lo menos 10 años más joven quizá ya habría ganado pero pobrecito Hiruzen los años ya pesan Sasuke iba a enfrentarse a Kankuro antes de poder matar a Gaara pero justo llega Shino y le dice oye bro yo quiero pelear con él porque antes se rindió en los exámenes y Sasuke dice ah sí bueno como gustes y se marcha Kankuro es un poderoso titiritero y su marioneta está llena de armas envenenadas y bombas envenenadas y sí tiene bastante veneno Shino llega a inhalar un poco de este gas venenoso y se siente muy mal pero logra enviar a sus insectos dentro de la marioneta de su oponente e incluso llegan hasta el cuerpo del mismísimo Kankuro drenando su chakra y derrotándolo Shino ha ganado esta batalla pero se desmaya pues el veneno ya se ha esparcido por todo su cuerpo Uchiha por fin da con Gaara y el sin cejas empieza a retorcerse de dolor y nos revela su verdadera identidad esta cosa toda fea bueno la mitad de la cosa toda fea mientras ambos tienen una intensa pelea Gaara recuerda su infancia en la aldea de la arena él era un niño muy solitario y solo trataba de ser amable con los demás pero al sentirse rechazado por instinto los atacaba y siempre llegaba su tío Yashamaru a calmarlo él era el líder del cuerpo médico de su aldea y tenía la principal tarea de vigilar a Gaara y mantenerlo a salvo aunque claro Gaara no podía ser realmente herido porque la arena siempre lo protegía sin embargo podía sentir dolor en el corazón de tanto estar solo y sentirse rechazado sé que no estoy sangrando pero me duele mucho aquí Yashamaru le explica a su sobrino que lo único que puede curar un corazón herido es el amor por ejemplo su hermana la madre de Gaara dio su vida para protegerlo porque lo amaba Yashamaru le dice a su sobrino que lo quiere mucho pues es una persona especial para él por ello el pequeño estaba seguro de que si alguien en este mundo lo amaba de verdad era su querido tío sin embargo una noche mientras él lloraba en una azotea fue atacado por un misterioso asesino Gaara acabó fácilmente con su atacante y cuando le quitó la máscara vio que era su mismísimo tío Yashamaru Gaara le pregunta por qué hizo esto a lo que él responde que solo seguía las órdenes de Lord Kasekage su propio padre después de ver toda la muerte y destrucción que el monstruo dentro suyo ha causado el Kasekage se dio cuenta de que su hijo jamás podría controlar a dicho espíritu por lo que decidió que era mejor matar al niño mientras aún estaba pequeño desgraciado Gaara siente un poco de consuelo y dice que de seguro su querido tío no tuvo opción y solo cumplía con su deber pero Yashamaru le responde que eso no es cierto muy en el fondo él odiaba a Gaara y nunca pudo quererlo pues al momento de nacer él mató a su madre la querida hermana de Yashamaru antes de morir Yashamaru le dice a su sobrino que no ame a nadie y que solo luche por sí mismo pues realmente está solo en este mundo él también le dice que el espíritu de la arena que tanto lo protege es parte de la maldición de su madre pues su odio por toda esta aldea y su gente vive en él esta traición y palabras marcaron un punto de quiebre en la vida de Gaara y desde ese día se cerró al amor y a cualquier idea de bondad por siempre creyendo que solo vive para matar ahora entendemos que Gaara está obsesionado por matar a Sasuke pues también ve la soledad en sus ojos Sasuke tiene esa misma mirada de una persona abandonada por el mundo por ello el sin ceja siente que Sasuke es su presa Temari nunca había visto a su hermano herido y al verlo transformándose poco a poco está paralizado de terror y no puede hacer nada Uchiha no se amilana y hasta le mete un chidorazo a Gaara pero en esta forma monstruosa su enemigo es mucho más poderoso y rápido después de haber usado el chidori tres veces Sasuke ya casi no tiene chakra y la marca de Orochimaru se activa y lo deja en el suelo Gaara aprovecha y se lanza para matar a su presa pero aparece Naruto el niño zorrito y con una patada voladora defiende a su amigo Emo igual Gaara se mueve muy rápido y mientras intentaba matar a Sasuke termina hiriendo a Sakura Naruto no se siente para nada confiado pero debe actuar pues solo él puede rescatar a su equipo Gaara le dice que mientras pelea por compañerismo y amistad Naruto no podrá ganarle pero el niño zorrito nunca se rendirá mientras siga con vida él mira fijamente a Gaara y reconoce la mirada en sus ojos toda esa soledad él también la ha experimentado él también odiaba al mundo porque el mundo lo odiaba a él Naruto encontró gente que lo quiere y que lo ayuda a crecer pero Gaara como ya vimos está completamente solo la pelea avanza y aunque Naruto usa un par de técnicas muy ingeniosas Gaara no parece debilitarse sin embargo Naruto recuerda el poder de la amistad y se llena de energía y crea cientos de clones de sombras y entre todos agarran a puñetazos al villano y parecía que la pelea estaba ganada pero Gaara se empincha y finalmente completa su transformación esta enorme criatura es Shukaku el espíritu demoníaco de la arena que vive dentro de Gaara Naruto ha usado casi todo su chakra pero como su amiga pelirrosa aún corre peligro se olvida del cansancio y usa el jutsu de invocación y llama al enorme Gamabunta pero el sapo dice que ni cagando peleará contra Shukaku por suerte llega Gamakichi su hijo y lo convence de ayudar a Naruto porque el zorrito es buen chico y tiene mucho potencial y así comienza la batalla de Titanes y Gamabunta nos demuestra su enorme poder y nos cuenta que todo estará bien mientras Gaara no se duerma pues si eso ocurre Shukaku sería liberado por completo pero adivina qué Gaara se duerme ah maldición ahora Shukaku está suelto y destruye todo a su paso pero tranqui que Naruto se acerca lo suficiente y despierta al sin cejas de un puñetazo y Shukaku dice ah pero si acabo de llegar los Jounin siguen combatiendo al enemigo y tenemos una joya del doblaje mexicano Orochimaru le dice al viejo que se rinda pues sus hombres están atacando la aldea y pronto todos sus habitantes estarán muertos pero tranqui pues Hiruka sensei y el resto de profesores se encargaron de evacuar a las mujeres y niños pues ese es el plan en caso de una invasión y ahora que los más débiles están a salvo los ninjas de la hoja lanzan el contraataque y aquí tenemos uno de los momentos más épicos del Naruto clásico miren nada más el padre de Hinata luciendo el estilo Hyuga y saltando por su aldea y también están los padres de Shikamaru Choji e Ino con versiones más avanzadas de las técnicas de sus hijos acabando con los intrusos de la arena mientras tanto Shino es rescatado por su padre quien le inyecta unos parásitos que absorben el veneno Hiruzen le explica a su discípulo algo que él nunca entendió la verdadera fuerza de un ninja será encontrada cuando este luche por proteger a sus seres amados por esta razón él nunca ganará el tercer Hokage sabe que no tiene la fuerza para llevarse el alma de este asesino por lo que decide llevarse su capacidad de hacer jutsus así pues la muerte corta parte del alma de Orochimaru solo es una pequeña parte pero es suficiente para inutilizar sus brazos para siempre así este villano nunca volverá a ser otra técnica ninja ¡Devuélveme mis brazos! ¡Estúpido viejo! sabiendo que su discípulo ha sido detenido y que la aldea queda en manos de personas muy valientes Hiruzen Sarutobi puede descansar en paz y cae al suelo y muere y pobre viejo no merecía una muerte tan fea bueno no es que haya sido un mal Hokage o un mal tutor para Naruto ¿o sí? ese es un interrogante que veremos cuando haga el resumen de Naruto Shippuden Naruto le pide más chaca al zorro de nueve colas y se prepara para lanzar la más poderosa de todas sus técnicas él sorprende al invencible demonio Shukaku con un ¿o un cabezazo? ok bueno como sea funcionó Garakai al suelo derrotado Gamabunta dice que este chico es sorprendente y aunque sea un cabeza hueca no ha visto un ninja con tanto potencial desde hace muchos años Enma se despide de su viejo amigo y le dice que fue un ninja excepcional el rey mono retira la espada de su cadáver y vuelve a su mundo Orochimaru está vencido y les dice a sus hombres que llegó el momento de retirarse su operación ha fallado en el suelo Gara se pregunta qué hace a Naruto tan especial qué le da tanta fuerza él cree que Naruto se le está acercando para matarlo pero el zorrito en realidad aplica una nueva técnica en él el jutsu de evangelización Naruto dice que entiende su soledad y le explica que él lucha por sus amigos pues ellos lo salvaron de sí mismo de toda esa soledad y de las emociones negativas que ella traía Sasuke llega y le dice que Gara ya no tiene chakra y que Sakura está a salvo y que ya puede descansar y Naruto dice ah qué bueno y queda inconsciente Temar y Kankuro llegan para defender a su hermano pero él les dice que la batalla se acabó los ninjas de la arena se marchan y ahora Gara entiende que es el amor lo que vuelve tan fuerte a Naruto Uzumaki y así como el amor salvó al niño zorrito quizá también podría salvarlo a él Gara se disculpa con sus hermanos por cómo los ha tratado siempre y ellos lo perdonan todos los Jounin de la hoja se reúnen frente al cuerpo sin vida de su querido Hokage quien dejó este mundo con una sonrisa en su rostro días después se celebra un funeral en nombre del tercer Hokage todos aquellos que dieron su vida por proteger la aldea allí hay ninjas de todas las edades y también vemos al pequeño Konohamaru llorando la muerte de su abuelo lejos de la ceremonia vemos a Jiraiya quien junto al malvado Orochimaru fue discípulo del tercer Hokage en las afueras de la aldea vemos a dos misteriosos ninjas y uno de ellos parece ser del clan Uchiha vemos que este par de forasteros se acercan al abandonado distrito Uchiha y con solo una mirada este individuo duerme al guardián muy misterioso Sasuke recuerda con mucho pesar que aquella fatídica noche no tuvo la fuerza suficiente para proteger a su familia Naruto conversa con el pequeño Konohamaru y aunque el chico extraña a su abuelito no tiene tiempo de estar triste pues todos están trabajando muy duro para reconstruir la aldea y él también quiere ayudar ahora viajamos a la aldea de la arena y el sensei de Gaara tiene una horrible revelación su amado Kasekage el verdadero lleva meses muerto por lo que toda la idea de invadir la aldea de la hoja y destruirla fue únicamente obra de Orochimaru quien mató al Kasekage y luego tomó su lugar y hablando de Orochimaru este se encuentra muy infeliz y manco en un escondite pero bueno al menos tiene su leal Kabuto para cuidarlo el villano nos revela que originalmente su plan era tomar el cuerpo del hermano de Sasuke pero no se pudo pues este tipo supuestamente es demasiado poderoso incluso más que el mismísimo Orochimaru me muero el viejo Jirai estaba como de costumbre espiando a unas chicas cuando llegan los asesores más antiguos de la aldea ellos le dicen mira papi necesitamos un Hokage y tú eres poderoso pero Jirai responde Nel no quiero ser Hokage y ellos dicen pero solo un miembro de los Anin podría ser Hokage y Jirai dice ah bueno en ese caso les traigo al tercer miembro de los Anin y los ancianos dicen me sirve si no estás entendiendo quiénes son estos legendarios Anin te contaré brevemente en la última gran guerra ninja los tres estudiantes del tercer Hokage Orochimaru Jirai y Tsunade destacaron en el campo de batalla por sus increíbles habilidades ninja y jutsu de invocación perfectamente claro y entendido Orochimaru no podría ser Hokage porque es malvado y Jirai ya no podría porque no le da la gana por lo que toca probar suerte con esa tal Tsunade por otro lado Kakashi está leyendo bien tranquilo cuando vienen Asuma y otra sensei bien juntitos pero no hay tiempo para romance pues Kakashi les da la señal de que hay unos forasteros sospechosos por aquí los mismos que vimos antes justo llega Sasuke para encontrarse con su sensei pero cuando voltea a ver los forasteros ya se han ido igual Kakashi les pide a los otros dos Jounin que vayan tras ellos lejos de la gente Asuma encara a los sospechosos y se nos revela que uno de ellos es el hermano de Sasuke este es Itachi Uchiha tan poderoso que el mismo Orochimaru le teme y por lo que dice Asuma ya podemos entender por qué Sasuke quiere matar a su hermano resulta que Itachi masacró a toda su familia y a todo su clan su acompañante es Kisame un hombre tiburoncín proveniente de la aldea de la neblina y al igual que el difunto Sabusa este man fue parte de los siete espadachines de la niebla y es un asesino despiadado la batalla comienza y Kisame hace uso de su poderosa espada de piel de tiburón la cual te corta bien feo y aparte se come tu chakra esta otra Jounin Kurenai es experta en ilusiones o genjutsu y funcionan con Kisame pero no en Itachi porque recuerda los Uchiha al poseer el Sharingan pueden ver a través de todos los ninjutsu y genjutsu de sus oponentes Asuma y Kurenai están en problemas pero por suerte llega a Kakashi a apoyarlos todos se conocen porque Kisame es famoso e Itachi es famoso y Kakashi es famoso y que poderosos son todos pero bueno Itachi lanza un par de ataques y desde ya vemos que es muchísimo más rápido que cualquiera de los presentes incluso que el mismo Kakashi él les advierte a sus compañeros no bajar la guardia pues a los 13 años Itachi ya era líder de los cazadores especiales Ambu también les dice que no lo miran a los ojos pues estarían firmando su sentencia de muerte Kakashi trata de pelear solo contra este villano pero inevitablemente cae en su genjutsu una poderosa ilusión donde es torturado y apuñalado incontables veces Kakashi trata de mantener la calma pues esto es solo un genjutsu pero el dolor que siente es real y suficiente para enloquecer a una persona normal el pobre experimentó tres días de tortura en menos de un segundo y cuando vuelve en sí ya no le quedan fuerzas Kakashi le pregunta a Itachi si ha venido por Sasuke pero él le responde que no ellos están aquí por el legado del cuarto Hokage ¿What? hace unos días Kakashi conversó con Jiraiya y el viejo le dijo que de ahora en adelante él entrenará a Naruto resulta que el sabio pervertido parece un bufón a simple vista pero de cojudo no tiene ni un pelo y todo este tiempo ha estado vigilando a su viejo amigo Orochimaru por ello descubrió que el villano se había unido a una organización criminal llamada Akatsuki conformada por ninjas malvados de todas las aldeas si te preguntabas que onda con el uniforme que llevan Itachi y Kisame ahí tienes tu respuesta este es el uniforme de Akatsuki Jiraiya cree que esta organización criminal vendrá por Naruto debido al zorro que vive dentro suyo por lo que él enseñará técnicas más avanzadas para poder defenderse como sea parece que ya todo está perdido cuando rescate llega el poderoso Gai haciendo explotar el poder de la juventud Kisame se burla de su oponente pero Itachi le recomienda que no lo subestime Gai explica que después de tanto entrenar con Kakashi sabe que la mejor forma de evitar a alguien con Sharingat es mirar únicamente a sus pies y así nunca caerá en un genjutsu como ya vienen en camino los cazadores Anbu Itachi dice que es mejor retirarse así que por ahora nuestros valientes Jonin están a salvo y mientras todos se jugaban la vida en esta pelea Naruto estaba bien tranquilito tomándose un ramen y de hecho el señor Ichiraku le regala una segunda porción que agradable sujeto Naruto emprende su viaje con Jiraiya y el viejo le explica lo asombroso y sabio que es pero Naruto no le cree nada y solo lo ve como un viejo verde además Jiraiya le confiesa que lo trajo de acompañante porque se parece mucho al cuarto Hokage y como él fue su maestro pues le cae bien y le trae bonitos recuerdos Kisame e Itachi los observan en la distancia Tiburonzin dice que deberían atacarlos pero Itachi le explica que el viejo es demasiado poderoso y si lo enfrentaran ahora terminarían matándose el uno al otro por lo que por ahora toca esperar Naruto le pregunta a Jiraiya quien fue su sensei y el viejo nos cuenta que fue entrenado por el mismísimo tercer Hokage en aquel entonces Sarutobi era muy joven y los legendarios Sanin solo unos niños y curiosamente Jiraiya era un niño payaso y problemático igual que Naruto y de hecho en un examen terminó atado a un tronco igual que el niño Zorrito Sasuke visita a Kakashi y se entera de que su hermano ha vuelto a la aldea y que su objetivo es Naruto él sale corriendo para enfrentarlo así que averigua el paradero de su compañero con el señor Ichiraku Sasuke sabe que si su hermano encuentra a Naruto el niño Zorro está muerto en un pueblo cercano Naruto y Jiraiya consiguen hospedaje pero como el viejo se topa con una chica muy coqueta deja de lado a su estudiante y lo manda a entrenar solo y mientras Jiraiya disfruta de los juegos y de unas bebidas con su nueva amiga Naruto recibe una visita inesperada en su habitación el malvado Itachi mientras Sasuke corre al rescate de Naruto por fin vemos lo que pasó cuando Sasuke tenía solo 7 años era un niño muy normal y feliz en su casa y le pedía a su amado hermano Itachi que lo ayude con su entrenamiento pero Itachi era muy serio y solo le picaba la frente y le decía sorry bro estoy ocupado pero igual Sasuke lo admiraba mucho pues a su misma edad Itachi ya se había graduado de la academia en primer puesto y para enorgullecer a su clan y protegerlo el niño va a la academia y se esfuerza mucho en sus clases pero cuando llega en la noche todo su clan está muerto el pobre niño corre hasta su casa y contempla con horror a sus padres quienes también fueron asesinados en las sombras Sasuke descubre al culpable de esta masacre Itachi Sasuke era solo un niño y no entendía por qué su adorado hermano mayor haría algo tan horrible Itachi no responde y en lugar de eso ataca a Sasuke con el Mangekyo Sharingan el para qué cosa de quién el Mangekyo es la forma más avanzada del Sharingan la cual le permite al usuario crear el Genjutsu más poderoso de todos el Tsukuyomi una ilusión tan vívida y duradera como se requiera de hecho con esto fue con lo que Itachi atacó al buen Kakashi hace rato al sensei le tocó la crucifixión y tortura pero el pequeño Sasuke lo obligó a ver cómo masacraba a todo su clan y a sus padres que desgraciado es usted Itachi explica que hizo todo esto para medir los límites de sus poderes y Sasuke se muere de rabia por esta injusticia y lo ataca pero Itachi solo le mete un puñetazo él le dice que no vale primero deberá llenarse de odio y sobrevivir pero bueno volvamos al presente Sasuke por fin da con Naruto y con su hermano y le grita que se prepare para morir y arremete contra él usando el Chidori pero Itachi lo desvía con una sola mano y de paso le rompe el brazo a su hermanito Naruto se prepara para pelear pero Kisame le quita su chakra usando su famosa espada Tiburonzin dice que ahora le cortará los brazos a Naruto para que no intente hacer otra técnica y parece que no hay escapatoria pero a su rescate llega el increíble maestro Jiraya el viejo explica a coquetearle para separarlo de Naruto Jiraya también les dice que ya sabe que vienen por su pupilo zorrito e Itachi le dice que si Naruto es a quien buscan los Akatsuki todos se preparan para luchar pero Sasuke se levanta y dice que solo él puede matar a Itachi y se lanza contra él pero su hermano lo manda a volar de una patada y luego le mete un lapo y luego le da de alma y Dios mío Sasuke todavía te faltan como 30 años de entrenamiento bro Itachi le dice a su hermano que aún es muy débil pues no lo odia lo suficiente él vuelve a ponerlo bajo un kenjutsu y lo fuerza a ver masacre de su clan otra vez ya para bro no seas enfermo Naruto se lanza a defender a su amigo pero el maestro Jiraya invoca a un sapo gigante y ahora todos están dentro de su estómago Itachi le dice a Kisame que deben huir pero el viejo les dice que es inútil no ha habido ninja que logre escapar del estómago del sapo parece que es el fin de los dos Akatsuki pero Itachi usa una técnica llamada Materasu la cual es capaz de quemar lo que sea y así logran escapar Dios este tipo parece invencible aunque vemos que después de todas estas técnicas el villano está debilitado Kai llega para ayudar pero de lo emocionado que estaba no se da cuenta de que los malos ya se habían ido y le mete terrible patadón al maestro Jiraya Kai ve a Sasuke muy herido y recuerda a su querido pupilo Rock Lee él dice que necesitan a un ninja experto en artes sanatorias y Jiraya le dice que no se preocupe pues es esa persona quien vino a buscar la amante de las apuestas y señora de las pócimas Tsunade Senju la nieta del primer Hokage Kai se marcha con Sasuke en brazos para llevarlo al hospital mientras que Naruto y Jiraya van en busca de la tal Tsunade ella es el tercer miembro de los legendarios Sanin y Jiraya dice que tiene algo de 50 años al igual que él sin embargo el asenio usa un jutsu para verse más joven y aparentar 20 años Tsunade vive endeudado y pidiendo préstamos y nunca pagando todo para seguir apostando pues es un vicio que le inculcó su querido abuelo desde pequeña y a su lado siempre está su leal aprendiz Shisune Jiraya y Naruto llegan hasta otro pueblito y el viejo le dice que se divierta por un rato en la feria mientras él investiga Naruto irá a gastar algo de sus ahorros que ha juntado con mucho esfuerzo a través de sus misiones pero Jiraya le dice que le cuidará el monedero pues el niño aún está muy joven y debe protegerlo de las tres prohibiciones ninja estas son el alcohol las mujeres y el dinero el viejo le da a Naruto algo de cambio para que compre comida y nuestro héroe se va a comprar muchas cosas ricas y se divierte un buen rato más tarde él compra un par de calamares asados para compartir con su maestro y va a verlo muy ilusionado pero lo descubre en un antro tomando licor con dos fufurufas y encima se gastó toda su plata Naruto le reclama por un buen rato al viejo cuando llegan un par de malandros buscando problemas Jiraya aprovecha la oportunidad para enseñarle a Naruto el nuevo jutsu que deberá aprender el Rasengan una bola de chakra tan poderosa que manda al oponente volando como si de un remolino se tratase el entrenamiento comienza y Jiraya explica que esta técnica consiste en crear un vapor de chakra y moverlo en espiral para crear un poder devastador como primer ejercicio utilizarán estos globos llenos de agua cuando Naruto pueda hacerlos explotar con su chakra tal como su maestro habrá avanzado a la siguiente fase Naruto está muy emocionado por aprender pero dominar el control de este vapor de chakra toma bastante tiempo y Jiraya le dice que se lo tome con calma pues este no es un jutsu cualquiera de hecho él lo aprendió de su estudiante el cuarto hokage e incluso a este legendario ninja le tomó 3 años perfeccionarlo lejos de desanimarse Naruto se compromete a lograrlo pues él algún día será el hot cakes y se pone a entrenar muy duro mientras que Jiraya pues visita más fufurufas para sorpresa del viejo nada más al día siguiente Naruto ya ha encontrado una forma de aplicarle chakra al globo con agua y hacerla girar con su otra mano él piensa que es una forma rara de hacerlo pero después de todo su pupilo es un niño raro ahora deberá intentarlo con una pelota de hule y Jiraya hace que parezca muy fácil pero Naruto descubre que le es imposible hacerla explotar pues ya no hay agua adentro y debe destruir la bola usando únicamente su chakra aquí vemos que Naruto quisiera tener la compañía de su maestro pero él le dice que tiene que arreglársela solo pues es parte del viaje ninja él no está aquí para ser su amigo ni su padre solo su sensei y Naruto se hace loco y al que no le importa pero cuando está en el pueblo y ve a un niño junto a su padre compartiendo un helado siente nuevamente la soledad y una fuerte tristeza igual el zorrito entrena por semanas y aprende a dominar el dolor y el cansancio y aunque no puede hacer explotar la bola al menos logra desinflarla Jiraya está orgulloso y para celebrar comparte un helado con él y al pobre huerfanito le brillan los ojos Orochimaru sigue manco y sufriendo por sus brazos inutilizados y Kabuto le dice bueno jefe quien lo manda a desafiar al tercer hokage y nos enteramos que el villano también anda en busca de la señora Tsunade probablemente para que cure sus brazos Mientras tanto Jiraya sigue dejando solo a Naruto y aunque el niño piensa que lo hace por desinterés el viejo lo hace para que él se vuelva fuerte más rápido pues cree que trabajando por su cuenta incansablemente algún día alcanzará el nivel del cuarto hokage eventualmente su plan da resultado y Naruto se concentra muchísimo y recuerda las enseñanzas de su querido Iruka Sensei el chico logra juntar tanto chakra que no solo hace explotar la pelota sino que encima se le quema un poco la mano nada mal niño Jiraya está sorprendido pero orgulloso el viejo le explica a Naruto que ahora debe dominar el tercer paso primero fue la rotación del chakra y luego tuvo que dominar el poder ahora deberá comprimir su energía en una pequeña esfera y mantenerla fluyendo de manera que el globo no explote una vez que logre este control podrá ejecutar un Rasengan perfecto y el viejo nos da una muestra del daño devastador que puede lograr aunque evidentemente este paso es el más difícil y Naruto aún no puede controlar tanto chakra mientras tanto Tsunade y su leal Shizune estaban turisteando cuando ante ella se presenta el malvado Orochimaru el villano le dice al aseño que necesita su ayuda para sanar sus heridas pero ella le dice que no ha tratado a nadie en años el aseño nota que las heridas de su viejo amigo no son normales y que fueron hechas por una técnica especial cuando le pregunta qué le pasó Orochimaru le cuenta bien tranquilo que asesinó al tercer Hokage Orochimaru dice que todo lo que vive en algún momento debe morir así como los seres amados de Tsunade la leal Shizune ataca a Orochimaru pero el leal Kabuto salta para defender a su maestro Tsunade nos da una pequeña probadita de su monstruosa fuerza y entendemos que esta mujer no aguanta huevadas Tsunade les ordena que se marchen antes de que los mate y me da la impresión de que puede hacerlo pero Orochimaru le dice que si lo ayuda él traerá de vuelta a la vida a su hermano menor y a su gran amor usando un jutsu prohibido y la seño queda petrificada ella se siente tentada por la oferta como creo que todos lo estaríamos cuando le pregunta a Orochimaru que hará al recuperar sus brazos él le cuenta bien tranquilo que destruirá la aldea de la hoja Shizune le pide que no se deje engañar pues hacer un trato con este asesino sería una burla a sus seres amados Orochimaru se muerde un dedo y al ver la sangre caer Tsunade tiene un ataque de pánico aquí nos enteramos de que la seño padece de hemofobia o miedo a la sangre el villano dice que le dará tiempo para pensarlo y sin más se marcha más tarde Tsunade está ahogando sus penas en alcohol pues aparte de apostadora también es bebedora cuando llegan Naruto y Jiraya el niño zorrito la ve por primera vez y no puede evitar notar sus atributos el viejo va directo al grano y le dice que los consejeros de la aldea han tomado una decisión y la han nombrado el quinto Hokage Naruto está muy sorprendido pues él no sabía nada de esto tampoco sabía que fue el tal Orochimaru quien asesinó el tercer Hokage y tampoco entiende por qué ellos dos están aquí sentados y no han acabado con el villano por todo lo que ha hecho Tsunade rechaza la propuesta de ser Hokage pero su viejo amigo le dice que es la única opción ella contribuyó mucho a la victoria de su aldea en la última gran guerra ninja con sus increíbles técnicas de sanación y además como ya te dije es la nieta del primer Hokage así que prácticamente es su destino tomar este puesto Tsunade dice que Naruto es un niño malcriado y bocón nada como el discípulo anterior de Jiraya el cuarto Hokage además la ceño dice que su abuelo y todos los Hokages desperdiciaron su vida al morir por la aldea pues los años pasaron y sigue sin ser un lugar seguro ella dice que ser Hokage es un juego de tontos ¿Por qué? y Naruto se empincha incluso más porque recordemos que su sueño es ser el Hot Cakes él arreta un duelo y la ceño borracha acepta ya en la calle Tsunade le dice que solo necesitará usar un dedo para derrotarlo y la batalla comienza y vemos que en efecto esta mujer es increíble ella derrota a Naruto fácilmente y le pregunta por qué es tan sensible con el tema de los Hokages y nuestro héroe le responde que ese precisamente es su sueño al oír estas palabras Tsunade recuerda que su hermano y su novio soñaban con lo mismo Naruto se lanza con el Rasengan pero como no está perfeccionado Tsunade lo desvía fácilmente ella le dice a Jiraiya que es un tonto por enseñarle este jutsu a un niño pues él nunca podrá controlarlo y lo único que está haciendo el viejo es llenarlo de falsas esperanzas Naruto le apuesta que lo habrá dominado en tres días y la ceño apostadora acepta ella dice que si Naruto gana ella le dará su collar el cual es una reliquia familiar que perteneció al mismísimo primer Hokage y vale una mina de oro Shisune le pide que no apueste su reliquia familiar pero la ceño dice que Naruto nunca podrá dominar el Rasengan más tarde Shisune visita a Naruto y nos da el contexto badass ella dice que Tsunade solía ser una mujer amable y entregada a su aldea ella era muy feliz junto a su hermano menor y cuando este cumplió 12 años le regaló el collar que ahora porta el niño le prometió que se convertiría en Hokage para cuidar esta aldea que significó tanto para su abuelo y ella le dio un besito y le dijo que luchara por sus sueños pero el hermanito se fue a la guerra y una explosión lo descuartizó Tsunade sufrió mucho por su pérdida y fue ella quien propuso que cada escuadrón ninja cuente con un médico para que este pueda cuidar de sus compañeros y se salven muchas vidas el tercer Hokage le dijo que estaban en plena guerra y no había tiempo ni recursos para entrenar médicos ninja pero un tipo llamado Dan se puso de pie y apoyó la propuesta de Tsunade este chico también había perdido a su hermana menor por la guerra y soñaba con proteger a la gente de la aldea tal como su pequeño hermano Tsunade le regaló el collar de su abuelo dijo que luchara por sus sueños pero Dan también murió en la guerra Tsunade hizo todo lo que pudo para salvarlo pero el daño era demasiado grave fuera de bromas esta escena rompe el corazón porque todos le dicen que Dan ya está muerto y la pobre Tsunade no puede reaccionar ella mira sus manos y al verlas bañadas en la sangre de su amado Tsunade tiene un ataque de pánico y es aquí cuando nace su miedo a la sangre o hemofobia Jiraiya visita a Tsunade y le pregunta cuándo volverá a ver a Orochimaru él sabe que le está mintiendo y aunque no sabe qué cosa le propuso el villano le pide a su amiga que no traicione los sueños de su abuelo y de todos los demás Hokages él sabe que es una buena mujer y que al final hará lo correcto además ambos comentan lo mucho que Naruto se parece al difunto hermano de Tsunade y hablando de Naruto él se mata entrenando para perfeccionar el Rasengan y así se pasa toda la semana que tenía de plazo pero eventualmente colapsa por el cansancio y Shizune lo lleva con Tsunade para que lo revise la seño explica que el chico está exhausto y no despertará hasta pasado mañana y dice que quizá fue muy dura con él Shizune le ruega a su maestra que no se reúna con Orochimaru pues nada bueno puede salir de ese pacto pero parece que Tsunade ha tomado una decisión y la noquea y se marcha y al buen Jiraya le mete un polvito en el trago y también lo deja inconsciente felizmente Naruto despierta a la mañana siguiente completamente cargado de energía esto debido al poder del zorro de las nueve colas él y Shizune se reúnen con Jiraya aunque el viejo sigue muy débil por la droga que su amiga le dio después de mucha hidratación Jiraya dice que al menos ha recuperado el 30% de su fuerza Tsunade se reúne con el culebras y parece que iba a curarlo pero en realidad planeaba atacarlo igual llega el leal Kabuto al rescate de su maestro Tsunade explica que el recuerdo de sus seres amados casi la lleva a traicionar a su propia aldea pero conocer a Naruto le recordó todo en lo que solía creer y todo aquello que su hermanito y su amado Dan defendían Orochimaru le dice ah pues te jodes y comienza la batalla Tsunade sigue mostrando su descomunal fuerza y tiene a sus oponentes corriendo por sus vidas pero Kabuto también es un experto en ninjutsu médico por lo que usando un bisturí de chakra pueda lanzar ataques tan poderosos Tsunade se sorprende con la velocidad y puntería de Kabuto pues ella es la médico más famosa de su aldea y nunca fue tan rápida ni siquiera en su juventud sin embargo el Cuatro Ojos se confía por lo que Laseño se mueve y le mete un lapo en la nuca y luego de un solo puñetazo le desinstala el Fortnite y altera todo su sistema nervioso antes que la batalla progrese llegan los panas al rescate sin embargo Tsunade quiere acabar con Kabuto de una vez y se lanza para matarlo pero el muchacho se corta usando su kunai y baña a Tsunade con su sangre como era de esperarse Laseño tiene otro ataque de pánico y no puede moverse y dale con eso Naruto no entiende por qué Kabuto está con Orochimaru si él era su amigo y lo ayudó en los exámenes Chunin y Kabuto le explica que es un espía que trabaja para Orochimaru y le dice que es un estúpido y que no tiene talento para ser un ninja a diferencia de Sasuke Naruto ve al malvado Orochimaru por primera vez aunque el villano está más emocionado por ver a su viejo amigo Jiraya Naruto le dice al viejo que quiere pelear pues el culebras debe pagar por todo lo que hizo pero Jiraya le dice que no se meta pues este enemigo está fuera de su alcance el leal Kabuto invoca a un imponente serpiente gigante y el viejo no se queda atrás pero como sigue débil por la droga que Tsunade le dio solo consigue llamar al pequeño Gamakichi Naruto también hace una invocación pero solo consigue llamar a otro zapito la batalla empieza y Jiraya usa una técnica de estilo de tierra y atrapa a la serpiente en un pantano de lodo mientras tanto Kabuto ataca a Shizune y aunque ella se defiende con una niebla venenosa el cuatro ojos consigue dañar sus tendones y la deja incapacitada luego se acerca a Tsunade y la patea sin piedad Orochimaru aún sin brazos está superando a Jiraya y le dice que es un pobre tonto por entrenar a Naruto pues es un mediocre y agrega que el poder de un ninja se mide por su capacidad de aprender y dominar nuevas técnicas pero Jiraya le dice que está equivocado y que él nunca lo entendió un verdadero ninja es aquel que sigue persistiendo sin importar lo que afronte y Naruto entiende esto muy bien en ese preciso momento el zorrito se interpone entre Kabuto y Tsunade y prepara el poderoso Rasengan y arremete contra el cuatro ojos pero este lo esquiva y le pega en la pierna con su técnica ahora Naruto ya no puede ni ponerse de pie Kabuto sigue burlándose de Naruto y de su sueño de ser el hot cakes al escuchar esto Tsunade recuerda a su hermanito y a su gran amor quienes tenían el mismo sueño Kabuto le dice a Naruto que deja de interferir y lo agarra a manazos Tsunade le pide que se detenga pues no tiene por qué defenderla pero Naruto le dice que no se preocupe y que más bien vaya preparando su collar pues él ganará su apuesta de dominar el Rasengan nuestro héroe le explica que pase lo que pase él no morirá mientras no sea Hokage y Kabuto viene con todo a matarlo pero Naruto se deja herir con tal de atrapar su mano y con ayuda de un clon de sombras empieza a juntar el chakra necesario y ahora el cuatro ojos ejecuta un Rasengan perfecto Kabuto sale volando y queda gravemente herido sin embargo este man es astuto y comenzó a curarse incluso antes de recibir el impacto del Rasengan y así bien tranqui su abdomen ya casi no tiene nada aunque tras dar un paso entiende que se confió y ya casi no le queda chakra Naruto igualmente cae y está muy mal herido pues antes de recibir el Rasengan Kabuto golpeó su corazón y dañó su red de chakra y ahora se está infartando y ni el zorro de nueve colas puede ayudarlo por lo que Tsunade se ve obligada a salir de su pánico y atenderlo rápidamente con su jutsu médico por un instante el corazón de nuestro héroe se detiene pero su enorme deseo y fuerza de voluntad lo traen de vuelta enternecida Tsunade le dice que de ahora en adelante volverá a creer en ese sueño solo una vez más Orochimaru se sorprende al ver lo resistente que es Naruto y dice que quizá tiene un potencial oculto y si los Akatsuki lo atrapan todo se complicaría mucho por lo que decide matarlo aquí y ahora y se lanza contra él pero en el último instante Tsunade se interpone y recibe terrible puñalada en todo el pecho Orochimaru le pregunta por qué protege a un simple genin y ella le responde que al salvarlo está protegiendo a la aldea oculta entre las hojas pues este niño zorrito malcriado ha sido escogido por el destino para ser Hokage Orochimaru le dice que esto es una estupidez pues ser Hokage es un sueño de tontos Tsunade antes pensaba lo mismo pero de ahora en adelante lo apostará todo en nombre de sus ideales el villano le dice que igual no importa pues no podrá moverse por su miedo a la zanja perro patada sorpresa Tsunade ya superó su hemofobia y dice que ella también ha sido elegida por el destino pues es el quinto Hokage de la aldea de la hoja ella ahora nos muestra en un punto tras su frente y ahora que libera el sello todas sus heridas sanan inmediatamente aunque esta técnica obviamente consume demasiada energía de hecho cada vez que el usuario emplea este jutsu reduce su esperanza de vida Uy que mal Kabuto corre hacia su maestro y lo ayuda a realizar un jutsu de invocación y Jirai ha recuperado su fuerza y hace lo mismo al igual que Tsunade Orochimaru ha invocado a Manda jefe de las serpientes mientras que Tsunade trajo a Katsuyu reina de las babosas la seño tiene el poder de replicarse y lleva a Naruto con Shizune para que ella pueda sanarlo mientras los grandes pelean y comienza el enfrentamiento a Sanin y Manda enrolla a Katsuyu y pretende asfixiarla pero la seño se divide en miles de pequeñas versiones de sí misma y retrocede mientras Gamabunta le pone el padre al reptil ahora Jirai y Gamabunta hacen un combo increíble mezclando el estilo de fuego con aceite de sapo pero Manda escapa a las llamas mudando de piel el monstruo llega por debajo de la tierra pero Tsunade trae la enorme espada del sapo y atrapa a Manda y ahora la seño agarra a Orochimaru y le pega con su descomunal fuerza y Dios mío que tal puñetazo Tsunade sigue golpeando a su ex compañero como muñeco de trapo y termina con un derechazo cargado de chakra que envía a Orochimaru volando por los cielos y este golpe debería haberlo matado Manda dice que son unos inútiles y que no se los traga porque tiene el hocico herido y se marcha sin embargo Orochimaru sigue respirando y entendemos que es porque a diferencia de sus compañeros él ahora utiliza el cuerpo de una persona más joven es decir prácticamente no ha envejecido el villano dice que si Tsunade no curará sus heridas entonces él buscará otra manera finalmente les promete a sus ex compañeros que destruirá la aldea de la hoja mientras se marcha junto a su leal Kabuto debilitado el cuerpo de Tsunade adopta su verdadera apariencia y vemos que en verdad pues si está viejita pero tranqui que luego de descansar un poco ya todos están recuperados y la seño se prepara para volver a la aldea como el quinto Hokage y aunque Naruto la jode por ser vieja y mal geniada Tsunade le da un besito en la frente y le dice que algún día será un gran hombre y Hokage oye ten cuidado bro a los últimos que les di un beso no les fue tan bien eso es verdad así llevando el collar del primer Hokage Naruto parte con rumbo a la aldea de la hoja de vuelta en casa Tsunade cura las heridas de Sasuke y el niño Emo despierta y Sakura le da un amoroso abrazo y vemos como al pobre de Naruto se le rompe el corazón Tsunade también cura a Kakashi y todo bien con él finalmente la seño visita a Rock Lee y Gai-sensei está muy emocionado porque su amado pupilo por fin se sanará desgraciadamente Tsunade descubre que la columna de Lee se ha visto comprometida y ni siquiera debería poder caminar ella explica que en este estado el muchacho no podrá ser un ninja existe la posibilidad de una cirugía pero las probabilidades de éxito solo son del 50% y de salir mal este procedimiento Lee morirá Rock Lee ahora debe tomar una decisión que literalmente cambiará su vida y está muy nervioso por otro lado el pequeño Konohamaru no puede aceptar que hay un nuevo Hokage en la aldea y se atrinchera en la oficina del Hokage y repite que no pueden llevarse las cosas de su abuelito pues esta habitación le pertenece incluso estando muerto aunque Doña Tsunade llega bien tranquila esquivando y destruyendo todas las trampas que puso el pequeño y su fuerza da mucho miedo y Konohamaru ahora la tiene frente a frente y sabe que es su fin pero ella solo quería tomar un libro de medicina y así como llegó se va Tsunade le explica a Shizune que ha encontrado una forma de aumentar el rango de éxito para la cirugía de Rock Lee y que está determinada a ayudarlo porque es el quinto Hokage al escucharla Konohamaru recuerda esa misma dedicación por ayudar a la aldea cuando la escuchaba de su querido abuelo así que termina aceptando a la sucesora Lee recuerda la primera vez que vio a Gai Sensei el chico quedó cautivado por la sonrisa y confianza que llevaba este señor quien por azar es del destino luego se convertiría en su maestro el equipo observaba su costumbre de poner reglas locas cuando se enfrentaba a su querido rival y aunque a Tenten y a Neji les parecía muy infantil al buen Lee se le hizo muy interesante por ejemplo Gai perdió en un juego de piedra, papel o tijera y se obliga a sí mismo a darle 500 vueltas a la aldea parado de manos Kakashi en ningún momento le pidió que haga esto pero el míster ahí comenzó a darle la vuelta a la aldea en manitos con la mejor actitud ya de noche Rock Lee se acerca a él y le pregunta por qué hace todo esto Gai le explica que poniendo estos desafíos imposibles y locos se ayuda a sí mismo a volverse más fuerte para poder derrotar a su rival en su próximo encuentro Rock Lee le dice que quiere ser como él fuerte, determinado y seguro de sí mismo y que lo acompañará en sus vueltas Gai le propone que si logra acompañarlo por el resto de vueltas él pondrá todo de su parte para entrenarlo ese día nace una hermosa relación Sensei Pupilo y qué buenas personas estos dos por esta confianza y admiración Lee decide confiar en su maestro y seguir su consejo de operarse aún con el riesgo que ello implica pues si no puede seguir su camino ninja Rock Lee está igual que muerto ahora se vienen varios capítulos de relleno es este donde el equipo 7 hace de todo para descubrir cómo se ve Kakashi bajo su máscara se nota que es relleno porque incluso el odioso de Sasuke parece interesado en develar el misterio cero relación con su personalidad sombría y emo pero bueno desgraciadamente los panas nunca logran ver debajo de la máscara de su Sensei después del fiasco de los exámenes Chunin nadie terminó aprobando aunque por recomendación de los Jounin y de los sensores y de los evaluadores el buen Shikamaru fue el único ascendido a Chunin por su capacidad estratégica y analítica y su Sensei Asuma lo lleva a comer una carnita con sus compañeros de equipo por otro lado Lee visita a Tsunade para decirle que finalmente si se operará de vuelta en el hospital Sasuke se enoja mucho por lo fuerte que se ha vuelto Naruto y recuerda todas las veces que lo ha salvado últimamente el chico emo se pone bien tóxico y desafía a su compañero a una batalla y Sakura como siempre solo está ahí existiendo y comienzan a agarrarse a punta de Taijutsu y luego Naruto saca los clones y luego Sasuke usa el estilo de fuego y luego Naruto saca el Rasengan y Uchiha usa el Chidori sin embargo llega Kakashi y lo separa fácilmente desviando sus técnicas Naruto hizo un huequito en un tanque de agua mientras que Sasuke logró enterrar su brazo en el otro y el niño Uchiha piensa el mío fue mejor perro pero al ver como quedó el tanque de Naruto por detrás entiende que el zorrito hoy por hoy es más poderoso que él Kakashi le dice a Sasuke que ya debería madurar y dejar ese aire de superioridad y de verdad que si bro me caes muy mal Kakashi trata de hablar con su alumno y calmarlo pero Sasuke sigue con que ay tu no entiendes mi dolor yo soy un ser muy solitario y mi historia es muy trágica pero Kakashi le explica que toda la gente que él amó alguna vez ya está muerta así que sí sí puede entender cómo se siente ahora le explica que el Shidori no es una técnica para usar contra aliados o amigos pero el atormentado niño sigue con el odio por su hermano y la ira no lo deja vivir tranquilo al rato llegan cuatro ninjas del sonido enviados por el malvado Orochimaru estos le ofrecen a Sasuke llevarlo de vuelta con el villano con quien obtendrá más poder para ejecutar su venganza y como el chico quiere matar a Itachi pues se va con ellos Sakura se lo encuentra cuando está dejando la aldea y le ruega que no se vaya e incluso lo amenaza con gritar pero Sasuke solo le agradece por todo y la noquea unos chunin encuentran a Sakura durmiendo en una banca y al despertarla ella les cuenta que Sasuke dejó la aldea ellos le informan esto a Tsunade y la seño rápidamente entiende que Orochimaru está detrás de los poderes del clan Uchiha ella manda llamar a Shikamaru y le da su primera misión como chunin traer de vuelta a Sasuke el chico pide un equipo de jounin pero estos ninjas tienen sus propias misiones por lo que la seño le dice que solo puede reclutar genin ella le recomienda llevar a Naruto y al enterarse de que su amigo rival ha ido a la boca del lobo se apunta rápidamente para la misión luego van por el gordito Choji, Kiba y su Puccini Akamaru ya no hay tiempo que perder y el equipo deja la aldea mientras tanto Lee conversa con Neji y nos revela que su operación fue un éxito pero por ahora debe descansar así que solo Neji se une al equipo y ya estos son los panas que se encargarán de traer a Uchiha de vuelta a la aldea Shikamaru idea una formación para que puedan avanzar y protegerse de ataques enemigos y el chico es perezoso pero muy inteligente y da buenos discursos Sakura llega llorando y aunque sabe que no puede ir a la misión le pide a Naruto que traiga de vuelta a su amado Sasuke él le promete que lo traerá pase lo que pase y bueno Shikamaru apura al grupo para comenzar la misión los hombres de Orochimaru hacen que Sasuke tome una píldora la cual hará que su marca maldita evolucione y su poder aumente sin embargo esto matará al chico temporalmente así que para salvarlo hacen un jutsu bien macabro y lo sellan en un barril bien de chamanería todo esto Lee intenta caminar por su cuenta para volver a entrenar pero llega a Doña Tsunade y le dice que todavía es demasiado pronto ella le dice cosas muy bonitas y le da una medicina especial para que sane más rápido que buena doctora y que buena Hokage la operación comienza y vemos lo útil que puede ser el Byakugan de Neji para rastrear enemigos luego vemos lo valiente que es Choji él solito se encarga de uno de los ninjas de Orochimaru y toma una serie de píldoras especiales que usa su familia el muchacho lleva su cuerpo al límite con tal de proteger a sus amigos y aunque recibe muchos golpes él alcanza el ultra instinto cuando se comen la última de sus papitas porque con las papas de Choji no te metas el chico quema todo su chakra y se vuelve delgado obteniendo 100 veces más fuerza el primer ninja de Orochimaru muere y Choji recuerda a los buenos amigos que ha hecho y con una sonrisa en su rostro él también muere el siguiente de los ninjas de Orochimaru es muy poderoso y atrapa a todos con su telaraña reforzada con chakra el único que puede escapar de esa trampa es Neji gracias a su puño suave por ello él les dice a sus compañeros que avancen y que él se encargará del hombre araña además se nota que el niño Hyuga ha madurado mucho pues habla de compañerismo y de salvar a su camarada Sasuke antes era medio odioso pero es buen chico de veras este man lo atrapa de nuevo con sus telarañas pero Neji escapa fácilmente cargando todos los puntos de chakra de su cuerpo y ahora lo tiene acorralado ante su técnica de 8 trigamas 64 palmas que buen nombre Neji ataca a todos y cada uno de los puntos de chakra de su oponente desafortunadamente este man segrega por todo su cuerpo una especie de telaraña sólida que le sirve como protección y el malote invoca una tarántula gigante y hace que sus miles de crías vayan encima de Neji y como su puño suave convencional ya no es suficiente nuestro amigo cambia su postura y usa los 8 trigamas 128 palmas Neji tiene un taijutsu impresionantemente rápido pero el villano descubre que aún con su biakugan el niño Hyuga tiene un punto ciego y logra apuñalarlo tres veces en la espalda a pesar que quedó como anticucho Neji se pone de pie y el arácnido le dice que ya no tiene caso que mejor se rinda entonces el chico recuerda como solía menospreciar y decirles lo mismo a Rock Lee y a su prima Hinata pero Neji ha cambiado y aunque siguen cayéndole cuchilla tras cuchilla e incluso la atraviesan con una flecha el valiente ninja utiliza el hilo como conducto para su chakra y con su puño suave logra herir gravemente al arañón aun cuando ya debería estar muerto Neji recuerda su pelea con Naruto y como el niño zorrito logró enseñarle a nunca resignarse al destino Neji remata a su oponente con su taijutsu y mientras agoniza piensa en que si alguien puede rescatar a Sasuke de la oscuridad ese es Naruto y así el valiente niño Hyuga también muere por otro lado vemos cuán vulnerable dejó el difunto Hiruzen a Orochimaru el pobre no puede ni ducharse sin gritar en agonía Kabuto le dice que ya no puede seguir esperando el cuerpo de Sasuke pues podría morir en cualquier momento para salvar a su amado maestro Kabuto reúne a muchos guerreros poderosos de distintas aldeas y el ganador obtiene el honor de convertirse en el nuevo cuerpo de Orochimaru Kabuto explica que pasarán años antes de que su maestro pueda volver a transferirse a otro cuerpo por lo que Sasuke estará a salvo por un tiempo más aquí conocemos a Kimimaru él originalmente iba a ser el nuevo cuerpo de Orochimaru pues tiene un poder increíble pero enfermó gravemente y ahora se está muriendo por lo que ya no le sirve como contenedor al villano el pan está muy deprimido porque no podrá servir a su amo debido a su enfermedad por lo que decide ir a traerle por lo menos el cuerpo de Sasuke como una disculpa por su inutilidad Kimimaru se presenta ante Naruto y Shikamaru y toma el contenedor con el cuerpo de Sasuke y dice buen día para todos y se marcha Shikamaru se enfrenta a una ninja del sonido mientras que Naruto persigue a Kimimaru al mismo tiempo Kiba pelea con otro del escuadrón de los malos este man puede dividirse y en realidad son como dos hermanos e invade el cuerpo de Kiba de manera que el niño perro no puede hacerle daño sin herirse a sí mismo pero no contaba con que este chico tiene huevos y está determinado por lo que decide hacer la automorición con tal de ganar y el villano dice ay mejor me salgo Kiba recuerda la primera vez que vio a su querido a Kamaru y el hermoso lazo humano Puchini que formaron por lo que lo protegerá hasta el fin y se lo lleva en brazos y escapa por un río Naruto está muy empinchado y deja salir algo del chakra del zorro y crea muchísimos clones de sombras y vemos la sorprendente habilidad de Kimimaru él puede modificar su masa ósea para convertirla en armas ósea puede estirar y cambiar sus huesos y con su gran velocidad acaba con muchos de los clones parece que la primera fase de la transformación de Sasuke se ha completado y sale del contenedor y se ríe como enfermo y se va corriendo y Naruto lo mira como pensando a ver a ver ¿qué pasó? Kimimaru se lanza para matar a nuestro héroe pero llega al rescate el poderoso y guapísimo de la aldea de la hoja Rock Lee recuperado de sus lesiones mientras tanto en el hospital Tsunade le cuenta bien feliz a Gai que la operación fue todo un éxito pero justo llega un doctor a avisarles que el chico escapó de su habitación la seño también le cuenta que parece que el chico confundió su medicina con una botella de alcohol que ella tenía por ahí y le parece algo curioso pero Gai entra en pánico y le dice que cuando Lee bebe alcohol las cosas salen muy mal hace tiempo Gai lo llevó a un restaurante para celebrar su entrenamiento y el chico confundió una bebida alcohólica con agua y con tan solo un vasito se puso como loco y destruyó todo el establecimiento re chapos Kimimaru ataca a Lee y el chico le dice espera bro tengo que tomar mi medicina y Kimimaru bien educado lo espera por un rato que agradable sujeto bueno como ya sabemos esta botella no contiene medicina sino más bien un pisco tequila o quizá un aguardiente y el chico se lo bebe y al rato siente el poderoso efecto de este brebaje el muchacho se mueve de forma errática y sin saberlo activa un poderoso estilo de taijutsu el puño alegre Kimimaru se sorprende con la nueva velocidad de Rock Lee y el chico se mueve de forma muy feroz y pega muy fuerte el ninja de pelo blanco se pregunta qué había en esa botella pues su oponente se ha vuelto mucho más poderoso de forma repentina aún cuando se queda dormido Lee parece mantener la memoria muscular de su cuerpo y tener la guardia arriba por lo que Kimimaru por más que intenta no puede matarlo aunque es un asesino nato este mal no es rival para el puño alegre de Lee por ello Kimimaru recurre a su keke genkai y se defiende estirando y modificando sus huesos como Lee es muy directo termina siendo herido por las costillas del malo y cae al suelo unos minutos después al chico se le pasa el efecto del trago y recobra su lucidez Lee quiere darle todo el tiempo posible a Naruto para recuperar a Sasuke así que no le importa que recién fue operado y se lanza contra Kimimaru abriendo la primera puerta ese es un verdadero hombre pero los densos huesos del pan absorben todo el impacto y ahora Lee está atrapado al mismo tiempo Shikamaru y Kiba también están acorralados y aunque fueron niños muy valientes parece que se ha acabado la aventura para ellos pero al rescate llega una corriente de viento y una marioneta y una arena muy familiar así es Gaara y sus hermanos han acudido al rescate de los ninjas de la hoja Gaara le dice a Lee que no está peleando tan bien como en los exámenes Chunin y Lee le responde sí pues idiota por tu culpa él también le pregunta qué hace aquí y Gaara responde que han venido porque están en deuda con la aldea de la hoja ya saben por intentar destruirla Kankuro se ha vuelto un titiritero incluso más poderoso y encierra al man del sonido en una de sus marionetas y luego la transforma en un ataúd tipo dama de hierro dejando a su oponente como anticucho Temari por su lado usa el estilo de viento y deforesta todo un bosque pero al final logra matar a la chica del sonido Gaara entiende que Lee tiene una pierna herida la misma que él trituró en los exámenes Chunin por lo que se ofrece a pelear contra Kimimaro en su lugar el taijutsu que este villano exhibe es increíble pero recordemos que la arena de Gaara lo protege como si tuviese conciencia propia por lo que es una muy buena defensa cuando está listo Gaara atraba a Kimimaro y le aplica su entierro de arena pero el peli blanco crea una membrana de hueso bajo toda su piel para no quedar tan aplastado Gaara dice ah muy pro ¿no? y le manda un tsunami de arena el cual modifica todo el terreno y ahora le aplica un mega entierro de arena cualquier mortal ya debería estar hecho puré pero no Kimimaro pues él cree firmemente que vive para servir a su amo Orochimaru pasa que este man es miembro de un clan muy antiguo llamado el clan Kaguya más adelante hablaremos de este clan Kimimaro vivía enjaulado y solitario debido a su keke genkai pues su gente le temía sus poderes y se la pasaba lamentándose por su situación un día los de su clan lo liberaron y le dijeron que su propósito era matar a todos los de la aldea de la neblina y el niño dijo de una mi rey y se fue corriendo para matar a quien se le cruce en el camino pero el ninja renegado le dijo que ellos no eran de la neblina así que Kimimaro se disculpó y siguió su camino llegando a la aldea el niño también se topó con Orochimaru quien le dijo yo tampoco soy de aquí perro así que el niño siguió su camino y atacó dicha aldea matando a todos a su paso pues sentía que ese era su único propósito al amanecer todos los de su clan ya estaban muertos y solo él quedaba con vida Kimimaro andaba reflexionando cuál era su lugar en el mundo hasta que Orochimaru apareció de nuevo y lo invitó a unírsele para que descubriese el gran propósito así pues Kimimaro decide que solo vive para proteger a Orochimaru y a sus planes por lo que activa su marca de maldición y se transforma en una cosa horrible y arremete contra estos dos él toma su propia columna vertebral y otros huesos vitales de su cuerpo para crear las armas más poderosas pero ni toda esa masa ósea traspasa el escudo de Shukaku Gaara entierra a Kimimaro 200 metros bajo tierra y arena pero ni esto acaba con el peliblanco quien despliega lo último de su poder y crea un poderoso bosque de huesos puntiagudos afortunadamente la arena de Gaara salva a los panas de morir empalados y lo suspende en el aire ahora ya ha pasado el peligro ah perro Kimimaro aparece por arriba a través de los huesos y ya se jodieron vamos a morir pero en el último instante su corazón se detiene y este torturado joven muere y la cara de Gaara parece que dijera ay virgencita menos mal Naruto persigue a Sasuke hasta un lugar llamado el valle del fin aquí hay una cascada y dos enormes estatuas de los fundadores de la aldea de la hoja una de Hashirama Senju el primer hokage y este otro tipo pues lo conoceremos después el niño zorrito le dice a su compañero que es hora de volver a casa pero Sasuke responde que sus días en la aldea de la hoja han acabado él ahora se dirige con Orochimaru para obtener todo ese poder necesario para matar a su hermano Itachi y Naruto le reclama que todos arriesgaron sus vidas para rescatarlo y que Orochimaru solo lo está usando para robar su cuerpo pero este niño emo no entiende razones él solo quiere matar a su hermano ahora revisitamos la infancia de Sasuke y vemos que su hermano era el prodigio del clan y el genio de la academia y nunca en la historia de su aldea se había visto un jovencito tan talentoso por ello parecía que el viejo de Sasuke solo tenía ojos para su hermano mayor y siempre estaba elogiándolo y demostrándole aprobación mientras tanto el pobre Sasuke se sentía relegado y muy presionado a mejorar sus habilidades para no vivir eternamente bajo la sombra de Itachi sin embargo el chico dorado de los Uchiha empezó a volverse distante de la familia y del clan de forma repentina y rechazaba reuniones y eventos Uchiha con la excusa de que estaba muy ocupado pues era el líder de los cazadores Zambu directamente bajo el mando del tercer Hokage su padre estaba cada vez más descontento pues antes incluso de ser un ninja de la hoja Itachi debía ser leal a su clan los Uchiha un día todo se pone más tenso porque Itachi no llegó a una junta del clan al igual que otro miembro llamado Shisui Uchiha resulta que él e Itachi eran como hermanos y paraban juntos así que cuando descubrieron el cuerpo sin vida de Shisui en un río inmediatamente el único sospechoso fue Itachi aparte recordemos que todos los demás Uchiha estaban en esa reunión Itachi se enoja mucho por estas acusaciones y sin derramar una sola gota de sudor incapacita a los miembros de la policía ah algo que no te había contado es que el clan Uchiha se ha encargado de dirigir las fuerzas policiales de la aldea de la hoja por generaciones como un gesto de su compromiso con esta tierra y su gente el pequeño Sasuke ve con terror como los ojos de su hermano parecen cambiar y le pide que se detenga e Itachi se calma y pide perdón por su reacción pero les asegura que él no fue quien mató al famoso Shisui igual como trabaja directamente para el Hokage la policía no podría arrestarlo pues primero necesitarían una orden del mismísimo tercero desde aquel día Itachi y su padre se vuelven muy distantes y ya ni siquiera se dirigen la palabra mientras tanto no es un genio como Itachi el chico tiene mucho potencial y determinación y miren como domina el estilo de fuego por lo que su viejo por fin le da un elogio y le dice que haga su propio camino y que no siga los pasos de su hermano intrigado por las formas en los ojos de Itachi Sasuke le pregunta a su padre si hay algún otro tipo de Sharingan y él le responde que sí existe una evolución del Sharingan normal el Mangeki o Sharingan pero bueno esto ya te lo expliqué en el video anterior supuestamente solo puede ser obtenido en circunstancias específicas aunque no entendemos a qué se refiere el padre de Sasuke ahora volvemos a la noche en que Itachi masacró a todo su clan cuando se despide de Sasuke le dice que tiene potencial y que quizá él también pueda dominar el Mangeki o Sharingan Itachi le explica que para obtenerlo Sasuke deberá asesinar a su mejor amigo tal como él lo hizo así es Itachi le confiesa a su hermano menor que él sí asesinó a Shisui Uchiha ¡Era su amigo! además él le indica a Sasuke dónde encontrar una sala de reuniones secretas del clan y le dice que allí encontrará pergaminos con técnicas especiales y la historia de todo el clan Uchiha así como el verdadero propósito del Sharingan por todo esto parece que Sasuke está determinado a matar a Naruto con tal de obtener el Mangeki o Sharingan y usar su poder para acabar con Itachi ahora llega una de las más emblemáticas peleas de este anime y por fin se da el choque de Chidori y Rasengan cosa que antes Kakashi pudo evitar ¡Naruto! ¡Sasuke! hay una explosión de energía y ambos salen volando Sasuke solo se concentra en mantener su chakra y seguir peleando mientras que el pobre Naruto sufre mucho porque su mejor amigo quiere matarlo y él no entiende por qué Sasuke recurre al poder de la marca maldita y le pega terrible chidorazo a Naruto atravesándolo por completo ¡Noooo! pero el niño zorrito parece que ya se empinchó y es cubierto por el chakra del zorro de nueve colas la herida en su hombro sana instantáneamente y Naruto le dice a su amigo que primero le romperá todos los huesos antes de permitir que se vaya con Orochimaru aquí la animación cambia para que se vea más fluida y hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no pero bueno el Sharingan de Sasuke se fortalece por lo que ahora puede ver todos los movimientos de Naruto y luego le aplica el suplex o movimiento sísmico de Charizard y ¡Oh! pobre cabeza del niño zorrito nuestro héroe queda inconsciente por lo que el malvado zorro de las nueve colas aprovecha para tomar el control ahora Naruto trapea el piso con Sasuke y lo tiene corriendo por su vida por ello Sasuke libera todo el poder de la marca de Orochimaru y finalmente se transforma tal como lo hicieron los ninjas del sonido ahora hasta le salen alas y no mames que asco bueno con sus nuevas transformaciones Naruto y Sasuke otra vez chocan el Rasengan y el Chidori y al zorrito lo atraviesan de nuevo mientras que la banda Shinobi de Sasuke se daña hay una explosión y en medio de todo el caos por unos instantes podemos ver las almas de dos niños que sufrieron por causa de la soledad pero se encontraron y formaron una bella amistad Naruto ya se inconsciente y parece que Sasuke fue el ganador de la pelea el niño emo deja caer su banda y se aleja minutos después llega Kakashi al rescate y se entristece mucho al ver que no llegó a tiempo para evitar una confrontación entre sus dos alumnos aunque me cae muy mal Sasuke uno puede compadecerse de él por todo lo que ha sufrido siendo el recuerdo de sus amados padres lo único que lo mantiene con vida junto al deseo por vengar sus injustas muertes aunque pudo haber matado a su mejor amigo para obtener el Mangekyo Sharingan Sasuke decide que no seguirá las instrucciones de Itachi y que conseguirá ese gran poder de otra forma y lo respeto por eso Kakashi conversa con su perrito Pakun y le dice que el río que pasa por aquí fluye eternamente tal como los dos fundadores de la aldea de la hoja quienes fueron rivales legendarios y de la misma forma Naruto y Sasuke están destinados a seguir enfrentándose mientras vivan en la distancia un miembro de los Akatsuki que parece una planta o algo así observa muy insidioso de vuelta en la aldea de la hoja Tsunade y su equipo de médicos ninja utilizan las más increíbles técnicas de regeneración celular para curar las heridas de Choji y Neji mientras que con Kiba no fue necesario porque parece que ya está fuera de peligro Shikamaru está en la sala de espera muriendo de ansiedad y Temari le dice que se calme pues poniéndose así no ayuda en nada el chico se culpa por el fracaso de la misión pues como líder siente que pudo haber hecho más él decide que ser Shinobi no es lo suyo por lo que renunciará pero se cruza con su padre quien le dice que es un cobarde por si quiera considerar la idea de renunciar a ser un ninja el viejo le dice que ahora podría reflexionar sobre sus errores y aprender de ellos para que en un futuro no se repitan Tsunade y Shizune terminan con sus operaciones y nos revelan que Choji y Neji van a sobrevivir y que pronto se recuperarán el quinto Hokage le dice a Shikamaru que su primera misión salió hasta las huevas pero gracias a Dios todos están vivos y el chico entre lágrimas promete que la próxima vez todo saldrá perfecto aunque sus heridas sanaron rápidamente Naruto se siente muy mal por no cumplir su promesa con Sakura y no haber traído a Sasuke de vuelta a la aldea pero la chica entiende que él hizo todo lo que pudo y le agradece además el zorrito le reitera que su deseo se cumplirá tarde o temprano él traerá a Sasuke de vuelta más tarde nuestro héroe es visitado por el maestro Jiraya quien le dice que deben comenzar con el entrenamiento serio ahora mismo pues tienen más o menos tres años antes de que los Akatsuki vengan a buscar al zorro de nueve colas que vive dentro suyo Naruto no quiere irse sin haber rescatado a Sasuke pero el viejo le dice que tranqui pues como Orochimaru tuvo que mudar de cuerpo recientemente no podrá volver a hacerlo en tres años que bien Jiraya le pide a Naruto que olvide a Sasuke pues ya no puede salvarlo él se fue con Orochimaru por su propia cuenta y no le importó dejar a Naruto medio muerto para lograrlo el viejo explica que Orochimaru y Sasuke son la misma clase de persona pues él fue amigo del culebras cuando eran jóvenes y sin importar cuánto le rogó que no deje la aldea el villano ya había emprendido un camino muy oscuro Jiraya le dice que si no olvida a este supuesto amigo suyo es un tonto y Naruto le dice que entonces será un tonto de por vida pues él no va a rendirse con su buen amigo Uchiha y también le dice que creará un jutsu muy poderoso para patearle el culo a todos los Akatsuki y Jiraya pone cara de ay puta madre el viejo se despide y le dice que se prepare para un entrenamiento muy riguroso luego te veo chato trato hecho en un lugar oscuro se reúnen vía Zoom los miembros de Akatsuki aún no conocemos sus identidades pero todos hablan de prepararse en estos tres años que quedan para así conseguir al zorro de las nueve colas y otras criaturas más uh cuánto misterio Sakura está harta de siempre ser la inútil y la que todos corren a salvar y se siente muy mal por dejar que Naruto sea el único esforzándose por traer de vuelta a Sasuke por lo que decide ponerse las pilas y va con Tsunade y le pide por favor que la tome como su aprendiz y la seño acepta así pues la niña pelirrosa empieza un incansable entrenamiento en las artes del ninjutsu médico para servir a sus amigos en el campo de batalla como una doctora luego de esto se viene una avalancha de relleno y creo que aquí nace el meme de que Naruto es 90% relleno y a ver no es tanto un meme porque no se pasen pero bueno mi episodio de relleno favorito arena ha adoptado el mismo sistema de entrenamiento ninja que el de la hoja y ahora Gara Kankuro y Temari serán maestros para los nuevos shinobi de su aldea el tema es que todos le temen al sin cejas y se van con Temari o con Kankuro y al pobre Gara nadie le hace caso bueno nadie menos esta chica quien parece ver algo especial en Gara y le pide que la entrene Tsunade le dice a Shikamaru que ahora le estará dando misiones cada vez más difíciles de manera que él se vuelva un líder y estratega más capaz y el chico perezoso dice ay caramba Naruto empaca sus cosas y se prepara para un largo viaje todos hablan de lo fuerte que se volverá bajo la tutela de Jiraya y Rock Lee dice que entrenará 100 veces más duro para poder mantenerse al nivel de su amigo zorrito Naruto comparte un último tazón de ramen con su querido Iruka Sensei y luego se marcha con el viejo Jiraya y Hinata lo observa escondida como toda una psicópata pero bueno ahí es que lo hace por amor y esta ha sido toda la historia del Naruto clásico amigos en unos 10 comenzamos con lo que sigue que vendría siendo Naruto Shippuden 3 años después de estos acontecimientos no se olviden de dejarme un like así de grande si les ha gustado este resumen y nos vemos en la próxima como siempre toca agradecer a los miembros del canal mis suscriptores veras y espera aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito y haber manoseado la campanita pero bueno suficiente sarcasmo por un día yo soy Mauricio gracias por ver y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima